Bienvenidos a una transmisión más de La Peña Gallística Oficial ¡Comenzamos! Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de Laboratorios Riverland Y como siempre en la mesa nos acompañan el Dr. René Lula Y el señor Silvestre Carvajal Esto es el programa más gallero de la red Este negocio de anunciante La Peña Gallística Oficial Este negocio de anunciante Si ¡Ah! 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 ¡Hum! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros en el programa número 146 de la Peña Gallística Hoy tenemos casa llena ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, nos da mucho gusto ver mucha gente ¿Qué tal Doc? Gracias por estar con nosotros Rodrigo, gracias José, don Silver, buenas tardes Doc, buenas tardes José, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros Don Silver, Rodrigo Un saludo para Félix Jiménez Horacio Cobos, Berman Osvaldo Tavera Fede Hernández, David Rath ¿Estás enojado o nervioso? No sé, David Rath ¿A quién le digo? Ah, David Rath Saludos a David Es que no todo el tiempo traigo estas cosas pegadas aquí Omar El Regalo Garzón, saludos Jerry Lizárraga, saludos Jerry Saludos a don Jerry Un abrazo Granja Eli Gallos Fino, saludos Benjamín Santana Viste Chito Junior, saludos R.N. Picho Valenzuela, ahí están los hombres medio raros, ¿verdad? René Magaña, saludos Javier Martínez Edgar Sandoval, desde California Luis Bravo, saludos a todos Y en especial al licenciado Rodrigo Resendiz Ah, un saludo Un abrazo Un cubano a don Rafa Beto Beto, no se pierdan amigos La plática que está organizando en Cuba A don Rafa Es el 7, ¿no? Es el 7 de septiembre, sábado 7 Sí, lo íbamos a comentar Porque me mandó el Ingevil Que hizo un programa A partir de las 9 de la mañana Entrada gratis Mexicalcingo en la Plaza de Toros Plaza de Toros, Mexicalcingo, ¿verdad? Sí Va a haber una plática sobre incubación Que la va a dar Beto Y un ingeniero que sabe mucho De incubación Luego va a haber una plática sobre enfermedades Que va a dar Jube Sobre alimentación De Red Force Sí, con Alfonso Y luego el ingeniero Virci Sobre la problemática de la gallística Sí Va a estar bueno Entrada libre Comida Libre Gratis También es el cumpleaños de Don Silver Entonces ahí vamos a Es para que yo No, no No, no Va a estar bueno Están todos invitados ¿Qué día que es? Sábado 7 de septiembre Sí En Mexicalcingo Ahí vamos a estar Están todos invitados Así están, por favor La entrada es gratuita La comida también Creo que va a haber carnitas Dijo Beto Ah, sí No, no No me ha dicho También es gratis Está muy bonito el lugar Está todo techado Igual ahí con sus bancas y todo Todo lo que sea Aprender y gratis Pues hay que asistir, ¿no? Sí Roberto Ramos Saludos de Hollywood Ernesto García León Carlos López Maldonado Saludos a la familia Lory Desde Oaxaca San Sebastián Blue Saludos Vázquez J.R. Eduardo Saludos a la Peña Carlos Negrete Cambua Mónica Arbajal Saludos a todos Saludos a todos Saludos Mike Reina No se oyen los micrófonos Perdón que interrumpa A ver 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 Pepe Cruz Ramírez José Díaz Velázquez Saludos a José Díaz Velázquez Que va a estar también acá por nosotros ¿Sí me escuchas? A ver A ver Juan Hernández Enrique Romero Javier González Edgar Rojas Dice si hay comida Si voy Si va a haber comida Oscar Sierra Saludos José Augusto Vázquez Saludos Un saludo Edu Félix Saludos a los Después de un tiempo Aquí andamos viendo Y escuchando las voces De experiencia Un saludo Para Edu Félix ¿Usted Don Silva Tiene algunos saludos? A ver A ver Echa aquí uno ¿Cómo se hace este El cuero? Bueno Mis saludos Seis luego Se me olvida Primero Especialmente Un saludo Muy grande Muy afectuoso Al general Rubén Arigusnaga Un saludo Un saludo Un saludo Este A todos mis amigos De Oaxaca A la familia Leónic A mi familia A Dintra Mírez A José Abril A Don Alan Betanzos A mi gran amigo Carlos de la Torre Carlos de la Torre Que está ya en Pensilvania En San Vigo En Común Sí Carlitos Un saludo Y pues A todos los que Los que nos siguen Y los que nos van siguiendo También para lo del El tour Será próximamente Ahorita vamos a platicar Del tour Va a ser Rodrigo Te mando un saludo Vistechito Junior Los saludos Carnal Búfalo Desde La Jusca Un saludote Un saludote A mi amigo Martín De allá de La Jusca Así le dicen Tiene historia Ese nombre Del Vistecito Y un abrazo A todos Allá de La Jusca También A toda la banda De aquí De Tlalpan Y pues bueno A todos Todos los que Con los que empezamos A jugar Por aquí En las asociaciones Y los corrales Y todo lo demás Muchas gracias Al Pastor Gerardo Un saludo Pastor A Rubi Ángeles A James Silvester Al Junior Al señor Gustavo Sánchez Señor Gustavo Un saludo Al licenciado Montes Javier Cruz Rácata Jerry Lizárraga Otra vez Jerry un saludo Panchito Eric Torres Don Paco Coronas Don Paco Un saludo Pablo Padilla Julio Pulido De Grizzly Moni Hugo Isabelita Meli Pacho Marielena Rubí Bronca Su esposo Pedro Alejandra Silva Te mando un saludo Ya está viendo Es mi novia Saludos mi amor Que bueno que ahora Si ya nos estás viendo Creo que Creo que sigo sin oírme Se fue de pinta Y no No fue a trabajar Saludos a mi papá Y mamá Igual un saludo A mi papá Me mandó a saludar Este Mi papá Y mamá Igual allá Al amigo Francisco Burgos De allá de Papalotla Y este Y a los amigos De León Que el fin de semana Va a ser el cumpleaños De Monchi Tiene muy buenos Gallos allá En León Un saludo para ellos Dice Ángel Herrera Ya se oye Todo perfecto Ya se oye bien Ya se oye bien Si A la familia Gaitán También un saludo Del partido Picalo Gallo Ramón Rodríguez Maru Michael Michel Andresito Un saludo A los Rafa Un saludo Rafa A Toño Lemus Enrique Brown Al partido De los hermanos Vera De Pinotepa A Julio Castillo Papá E hijo De Navajas Castillo Que son muy buenas Navajas Otra vez a mi buen Carlitos De la Torre Señor Jesús Soto Al general Arigunaga General un saludo Lupe Moya Chuy López Chuy Ruiz Al señor Mauricio Zulaimán Presidente del CMB Beto Prandini Un saludo Don Chayo Papá de los dos Gallos Chinos De los pollones De Jerry Y de Pachito Un saludo Don Chayo A Omar El regalo Garzón Toño Ramos Empresa De la empresa Ramos Al juez Beto Juez de Arena A Walter Al Alo López Médico Un saludote Al Capidábalos Al Inque Vilchis Otra vez Inque Felipe Chóforo Maestrín Pepe Rubí Berna Újale Muchos saludos Sí El Chin El Ingeniero Luis Macías También Isaac Sánchez El Kiss Rancho San Carlos Nos está viendo Ese del Sí Rancho de allá Es Beto No San Carlos Sí es Beto Sí Sí Roberto Es del incubador ¿Cómo se llama Que entrevistamos De allá De Tamaulipas ¿O dónde es? Ay puede ser Porque ella es incubadora Este don ¿Cómo se llama? Don Rafa ¿Cómo se llama? Rancho San Carlos Sí Ah Se llama Se llama Que fue Secretario de Agricultura Sí fue ese de Tamaulipas ¿No? No sé No pero es San Miguel ¿No? San Miguel Ah don Arturo Un saludote A su hijo A Daniel Al señor Al señor Tame Señor Víctor Tame Grande Y el chico También Digo grande Porque es el papá Pero no está tan grande Está alto Pero no está grande Un saludo Sincero Para todos ellos A la señora Toñita Doc De la incubadora De este De ¿Dónde está? En Sonora ¿No? En Sonora Está en Durango ¿No? En Durango No En Durango Híjole bueno Navaja Celaya También Que Al Flaco Roberto El Soltador ¿Dónde están? Sí Los comederos También En Chihuahua Ah Delicias Hoy vamos a platicar También con Borrajería El Pollo Vamos a estar Platicando De todo lo que Producen Lo que comercializan Aquí nos trajo Varias cosas De las que Comercializan Lo producen ¿No sabemos? Estas Monas Las calzas De presentación Calzas para gallos Bravos Las botanas Las básculas Sí Vamos a platicar Con él también Un ratito Un ratito Álvaro Cervantes Dice Saludos cordiales De Michoacando Y de Don Silvio Y a todo el equipo De La Peña Y a sus invitados Pregúntele por favor Al licenciado Rodrigo Reséndiz ¿Qué ha sido De sus experiencias En visitar A los creadores Americanos? ¿Y qué líneas Le han gustado más? Platicamos Rodrigo De esos viajes Que has hecho Bueno Eh Miren Dicen que los Que los viajes Ilustran Y Bueno Pues se Se aprende Desde Desde la Desde la Selección De los Cementales Tú empiezas A ver Cómo Ellos no Utilizan Cementales Muy grandes Todo es Un balance No todas Pero la mayoría De las granjas Son muy limpias Cuidan Cuidan Mucho Ese 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 La alimentación Lo que Por ejemplo Con don Gustavo Sánchez Que es una Enciclopedia Un saludo Don Gustavo Lo veo pronto Este La La alimentación Es 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 Aprendes Muchísimo Más allá De que Puedas ver Alguna Línea De Gallos Porque Pues vas A tantos Lugares Que ves De todo Y Todo Quieres Este Más Que nada Es Aprender Todos Yo pienso Que eso Y lo he Dicho Pues bastante Yo siento Que gallos Finos Hay en México Pero La Diferencia Es la Alimentación La crianza La que Le da Un plus Al gallo Al gallo Americano Respecto Al gallo Nacional Yo creo Que eso Es lo que Más he Aprendido Y pues Bueno Todos Saben Los gustos Que tengo Yo Por Las Líneas A mi Me gustan Mucho Las Vasas De Antes Muchos Clarence El Hatch Y Ahora Hay que Combinar Un poco Todo eso Con los Ramheads Que son Más Modernos Los Sweaters El Tipo De Kelso Que se Juega Ahora Que Ya es Un Kelso Muy Bonito Este Bueno Esos Son Este Vas A visitar A La Granja De Su Hijo De Bruce Barnett Si Si Esa 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 Están Al Tendiente Amigos Para Yo Tengo Este Curiosidad Pero Con el Deseo De Que Siga Estando Muy Bien Esa Granja La Granja No Tiene Mucho Que Fui Fui En Marzo Así Y Este Pues La Verdad Es Que Jonas Está Haciendo Equipo Con Freddy Flores Y Don Freddy La Verdad Es Que Pues Todo Lo Que Sabe Se Lo Aprendió A Bruce Entonces Tienen Todo Muy 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 Este Muy Como Si El Señor Todavía Estuviera La Verdad Este Desde La Selección Del Huevo Todo Todo Lo Hace Freddy Y Y Además Pues Los Sementales Pues Siguen Siendo Aún Los Mismos Y Pues Tienen Una Selección Meticulosa Más O Menos Es Lo Que Los Gustos Que Tenía Bruce Son Lo Que Le Inculcó A Don Freddy Y Pues Este Yo La Verdad Siento Que La La Calidad Sigue Siendo Deseamos Que Sigue Igual Todo Andamos Medios Desmemoriados Va Para Dos Años Que Falleció Cumplió Este Marzo Un Año Porque Falleció En Marzo Creo Que Si 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 Cumplió Un Año Si Esperemos Que Todo Que Todo Vaya Bien Por Ejemplo Ahí Este Rodrigo Que Es Lo Que Más Te Gustaba Que Estilo De Combate Muy Completo Tienen Un Poco De Asil Ya Metido En La Familia Por Años Traen Creo Que Un Cuarto Entonces Son Animales Que No Te Van Son Inteligentes Tienen Un Sentido De La Distancia Y Muy Cortadores Pero Lo Que Más A mí Lo Que Más Me Gusta De Todos Son Los Guilmots Los Guilmots Hatch Para Son Son Animales De Mucho Poder Y De Mucho Corte Pregunta Junior Ortiz Que Te Preguntemos Que Tan Caro Es Adquirir Un Gallo Con No Se Si Con Bruce O Contigo No Se Que Se Refiere Pero Con Bruce O Como Es La Dinámica Pues No Es Tan Caro Lo Que A mí La Gente Me Escribe Me Pregunta Me Habla Y Yo Ya Les Armo Un Paquete Con Todo Lo Que Es El Envío Los Animales El Envío Y Pues Lo Que Yo Les Cobro Obviamente Yo No Les Cobro Yo Sé Que Hay Gente Que Cobra Caro Hasta Dobletea Los Tríos Pero Pues Yo Lo Que Hago Es Para Poder Seguir Viajando Y Pues Son Y Y Este Hotel Comidas Entonces No 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 Tanto Como Otras Personas Y Lo Que Si Yo Todo El Tanto Estoy Agarrando Daños Todo El Tanto Tengo Toda La Vida En Eso Entonces Tengo Un Poquito Más De Ideas Para Seleccionar O Seleccione Para Para Mí No Si Quiero Llevar Todo Para Mí Pero También No No Entonces Si Hay Un Animal Que Me Gusta Pues Obviamente Y Un Cliente Me Pidió Esa Raza Pues Trato De Traerme Lo Mejor Para Que El A Aparte De Sus Cualidades De Su Penotipo Este Los Cementales Los Topas Para Seleccionarlo O No Los Topas No No te Permiten Y Además Un Cemental Cemental Hay Que Confiar En El Creador Yo Si Le Dije Al Cemental Yo Para Que Lo Toco Yo Si Que Me Va A Dar Un Gallo Que Para Cría Entre Menos Los Maltrates Para Que Quieres Un Cemental Que Es Un As Topando Y Tene Puras Changas Yo Prefiero Que Sea X El Gallo Que Se Que Que Es Limpio Que Es Cepollo Hay Animales Yo Te Lo Puedo Decir Y Comprobado Un Pollo Que De 1 9 2 Kilos Es Un Animal Que Lo Vas Tener Con Gallinas Y Se Va Embarrecer Durísimo Y Se Va A Poner Un Animal De 3 400 Gramos Se Va Para Arriba Fácil 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 Entonces Que Le Puedes Ver A Un Animal Que Está En Desarrollo Que Tiene No Tienes Confianza En Mí Pues Que Estás Haciendo Aquí Yo Pienso Eso Si Hay Algunos Lugares Donde A lo Mejor Te Los Topan Pero Son Lugares Donde No Venden Tanto Tu Por Vas Estaba Pues Tenían Una Hilera De Suéter Otra De Kelsos Otra De Gilmos Y Ibas A Los Tres Días Y Ya No Estaban Esos A Volver A Llenar Porque La Gente Va Y Va Y Compra Si Tú No Les Compras A Ellos No Les Importa De Toda Tiene Muchísima Vente Igual Con 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 Es Una Cantidad De Animales Que Se Venden Diario Imagínate Acaban Su Producción Empiezan Vamos A Pensar La Última Semana De Octubre Tú Vas En Diciembre Ya No Tienes Nada Y Estamos Hablando De Yo Fui Con Tope A La Mejor Si Le Dice A Otra Persona Se Lo Cree Pero Sabes Que Se Hubiera Dicho John Pero Se Se Quería Que Lo Topado Te Corre De La Gran Si Y Luego También Tienes Que Saber Con Qué Gente Puedes Hacer Ese Tipo De Comentarios Si Hay Creadores Que Son Muy Amigables Pero Cuando Les Empiezas A Tocar Entonces Este Pues Ese Son Son Situaciones Que No Pasan Alex Se Saludos A Todos Por Allá Y En Especial A Ese De Rojo Un Saludos A mi Compadre Alex Un Abrazo Amigo Un Saludo Al Señor Jesús Sánchez Señor Jesús Y A su Esposa De San Felipe Torres Mocha Es El Granja El El Fue Quien Le Regalé El Tumbador El Tumbador Ese Todo Desbaratado Que Me Mandó Un Video Que Topa Muy Bien Todos 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 Son Así Y Él Se Lo Llevó Como Muerto Y Lo Hizo Bien Entonces Él Tiene Tumbadores Va A Tener Tumbadores De Ahí Debe Darle Bueno Javier Jiménez Un Saludo Al Búfalo Un Saludo Pantera Un Abrazo Un Abrazo Y Un Saludote Gracias Por Por Estar Aquí Viendo El Programa Francisco Y Andrade También De Tijuana Un Saludo Yo supongo Rodrigo Que Estas Gentes Que Visitas Vi Por Ahí En Tu Perfil Que Ya Estás Confiriendo Ya Confiriendo Con La mayoría Es Un Tour Que Yo Creo Que Va A Ser El Más Largo Que Que Voy A Hacer Primero Dios Porque Porque Ya Cada Año Casi Casi Estaba Yendo Ya Con Los Mismos Entonces Yo Para Que Llegar Con Esas Personas Que Siempre Son Los Mismos Son Las Personas Que Me Dan La Confianza Que Yo Puedo Entrar Y Escoger Lo Que Realmente Me Gusta Y Lo Que Le Puede Servir A Mis Clientes Si 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 Me Sirve A Nadie Entonces Había Criadores Que O Te Dejan Plantado O No Te Dejan Escoger Como Tú Necesitas Por ejemplo Yo No Quiero Topar Pero Por Lo Menos Déjame Agarrarlo ¿No? Entonces Rapidito Y Ese Ese Pum Pum Entonces Pues Así Yo Iba Viendo Seleccionando A mis Criadores Que Además Yo Estoy Siempre Al Pendiente De Por Ejemplo Les Hablo O Ellos Mismos Me Dicen Sabe Que Que Los Animales Que Me Trajo Me Salieron Así 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 Entonces Yo Voy Viendo Con Quien Me Sigo Acercando Para Seleccionando En Su Granja Pero Esta vez Por Tengo Mucha Inquietud Por Ir Con Don Alfredo Flores De Ironcreek Ya Hablé Con Él Una Finísima Persona Y Vamos a Empezar El Tour Desde Texas Con Él Ya Vamos A Subir A Oklahoma Con Don Gustavo Sánchez Que Bueno Ahí Tiene Uno Que Pasar A Fuerza Porque La Verdad Es Que Aprende Uno Cada Instante Que Estás Ahí Con Rad Con Daryl Trano Vamos A Pasar A ver A Mi Amigo Pachi Aguilar Panchito Un Abrazo Pancho Tu Familia Este Gary Gilliam Y De Ahí Vamos A Volar A Carolina del Norte Quiero Conocer La Granja De Jeff Hosped Y Pues Vamos A ver Aunque No Haya Todavía Pedidos Pero Pues Es Algo Que Quería Hacer Y Algunas Otras Granjas Que Están Ahí En Ese Lugar Porque Yo Para Allá No Conozco A Ver Si Te Invita Hasta Aquí Viéndonos El Diomar Cambrón Saludos Diomar También Hay Quería Ver Esos Amarillos De Cerca Muchas Felicidades Estás Haciendo Un Trabajo Excepcional Mano La Verdad Y Está Digno De Admirarse Y Pues Para Que La Gente Ir A Hacer Un Video En Vivo Y Para Que La Gente Vea Tus Instalaciones Y Pues Es Es Admirable Gente De Con Nosotros Un Saludo Al Señor César Osorio Del Programa Migallo Doc Es Un Buen Amigo Hay Que Felicitar A Todos Los Que Hacen Sus Programas De Tratando De Ayudar A Las Personas Y El Señor Osorio Es De Es De Entrevista Que Le Hace Unos Dos Años No Más Ocho Años Sí Fui Algunas Veces A su Programa Me Invitó Nada Más Que Ya Se Cambiaron A Las Lomas Ya Se Me Hacía Más Difícil Y Por Si De Aquí Doc Tendría Que Tomar Camión Porque No Hay Donde Estacionarse Irme Por San Ángel Llegar A Terminal Y Caminar Y Se Me Hacía Medio Pesadón Pero Si Los Acompañé Es Una Buen Tipo Una Buena Persona Con Muy Buenas Ideas Entrevistando Mucha Gente Doc Que Es De Lo Que Se Trata De Aprender Aprender A los Que Sabemos Poquito Enseñarlo Y Aprendemos De Otros Que Saben Otras Cosas Y Es Un Cuento De Nunca Acabar Pero Que Padre Felicito A Todos Los Que Hacen Nuestros Programas Doc Que Gustavo Sánchez Dice Saludos A todos Están Invitados Todos Acompañando A Rodrigo Dice Vámonos Para allá Un saludo Un saludo Don Gustavo Un abrazo A Lalo De Galleros Express También Es otra Persona De Los Saludos A Tatanka Un saludo Amigo Eric No se No se Les olvide La marcha Amigos Del 5 De Septiembre A las 9 De La Mañana En El Parque Rojo En Guadalajara Exactamente Hay que Echarles Ahí El Apoyo Yo creo Que Va A ver Mucha Gente Ojalá Ojalá Es Que Debe Debe Ir La Gente Para Que Para Hacer Presión La 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 De La Ciudad de México Fue Dicen Que Habían Ido Como Los Animalistas Dijeron Por Ahí Comentaron Que Iban A Parar La Marcha Llegaron Como 2 3 4 Y Cuando Ve La Gente Agacharon La Colita Se Fueron Pensó Que Iban A Hace Tres Gente Nos Que Nos Gritaba Yo Nunca Pensé Tanta Unión Entre Todos Los Galleros Vi Gente De Y Se Te Hacía Ludo En La Garganta De Ver Tantísima Gente Marchando Por Lo Mismo Que Es Nuestra Pasión Y Que Padre Que Fue Pacífico Porque No Los Has Visto Enojados A Los Galleros No Si Este Yo Creo Que Va Estar Bien Nos Comentaba Gustavo Que Hacer Bastantes Lonas Ya Estamos Viendo Gustavo Lo De Patrocinó Algo De Lonas Y Por Pueblos Ponerle Las Camisetas Todo Va a Salir Bien La Verdad Es Que Yo Creo Que El Gobernador De Jalisco Alguien No Le Por Eso Pero Pero A ver Que Ellos Les Den El Empleo A Ellos Por Ejemplo Y Con El Sueldo Que A Veces Está En El Sueldo Mínimo A Veces Desgraciadamente No Dejarían En La Pobreza A Tantas Y Tantas Personas Niños Que No No Los Toman En Cuenta Si Exactamente Cuantos Niños Por El Gallo Van A la Escuela Por El Gallo Se Educan Y Muchos Fueron De Cuna De Campesinos Y Eso Pero Suben Tantito Y Se Siente Ya Que Son Hijos De Trompas Si Racañón Granja Navarro Jalisco Saludos 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 A toda la gente De Tepic Una vez más Muchas gracias Por el homenaje Muchas muchas gracias Y también un saludo A mi amigo Walter Eloy Montes Y a todo su Su equipo Y pues también No se pierdan El Mid America Show Stack Derby Andrés Arcadia Del Molinito También un saludo Andrés Como vas con tu cría Yo creo que bien Sacas buenos gallos Y se trabaja muy fuerte Ahí está Otra persona De las que Muy buena persona Que no tienen sábados Domingos Ni días festivos Ni fiestas Ni nada Hay que trabajar Pero los políticos Por eso están bien chonchitos Porque nomás comen Se duermen en la cámara Y despiertan a hacer Tus burradas No todos Pero un porcentaje Está cancelado el programa No y digo Se les fue el internet No que se nos va a ir En que ocho cuartos Nos Nos Este Como se llama Nos protestamos O como dicen Dice Fernando Israel Urrutia Les comento que Navajas y Botanas Axel VIP Estaremos patrocinando Al partido De Tomás Herrera En enero En Tepic Nayarit Ahí está Otro 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 Puedes patrocinar a mí Yo también voy a jugar Contra los mismos Y si no te patrocinamos Nosotros Para que se avienten A cada uno Vamos con los suéderes A ver Hay que mandarle un saludo También al partido De los dos viejos Que anda Anda filoso Jugando ventajas Contra todos Un saludo A Martín Quintero Y a Whisky Un abrazo Son buenas personas La verdad es que Los que pelean Son los gallos Esto es un deporte Y la gente no lo sabe Pero somos buenos amigos Y van a estar aquí Con nosotros En septiembre Van a estar Primero Dios Aquí con nosotros Luis Macías Les mando un saludo Un saludo Saludo Dice Gallero Man Este Don Silver Compró un trío Kelso de Johnny Jomper Pata blanca Y salieron unos patas Amarillas ¿Por qué? Porque Mr. Jomper amigo Así refrescaba A sus familias A los patas blancas Les metía patas amarillas Y viceversa Él mezclaba amarillos Con retintos Entonces no lo dudes Que te salga un amarillo O un retinto Eran sus cruzas amigos Y nunca Nunca hubiera podido Conservar lo que tenía Si se viera puesto Con una familia Lo que me dijo Uron Te echa mentiras El que te dice Que nunca refresca Que tiene 50 años De su sangre Sin meter nada No es cierto Eso no Tienes que meter algo Para Entonces lo hacía Entre sus sangres Y tenía sangres amarillas Y ahí te iba buscando Tenía un super feeling Mr. Jomper Que en paz descanse Debe estar allá En la gloria Yo quiero hacer Yo quiero hacer un hincapié En eso de los kelsos Mucha gente Sobre todo Con mis clientes Por ejemplo Los kelsos Pata blanca De rat De repente Te dan Pata amarilla Y viceversa Los pata amarilla Te llegan a dar Patas blancas Entonces mucha gente A veces se siente Como que los animales O no son puros No, no, no Pero en kelsos Puro es un decir No, cuando menos En línea son Pero Mr. Kelsos Acuérdense que metía De todos los tipos Un gallo bueno Lo metía a la cría El color de patas Que fue Y así hacía sus sangres Lógico Cuando consanguinas Eso tiene que botarte Es genético La genética Lo que traigas De atrás Tarde o temprano Te botan Y sobre todo Los kelsos Kelsos pata azul Los de Este señor George Neil De los que Pata verde Y era un super quedador Era muy meticuloso Mr. George Neil Hay un video Que le hizo Una entrevista Este Juan Santos A Gustavo Sánchez También comenta Lo mismo Yo estaba ahí Que tiene Los kelsos patas blancas Y los patas amarillas Y dice que Cuando los punta De repante Te da excelente Cuando vuelve a cruzar Sobre todo Criados en distinto lugar Es lo que decía yo Es cuando Cuando da mejor Como cambia la sangre Tú puedes criar aquí Y alguien más En Monterrey La misma línea Y tú los ves allá Y están muy cambiados Y los juntas Y te dan bueno No se te degeneran Aunque sean de la misma familia Exacto Dice Rancho Cascabel Jorge Jorge Gómez Saludos a toda la reña Así salen esos kelsos También salen retintos Y cresta de cierre Y cresta de cierre Yo los tengo amigos Yo tengo Les voy a traer unas fotos Las voy a subir Retintos Crestas de sierra Patas amarillas Ayer los estábamos viendo Ayer los vimos Y están bien Son finos Es la sangre de De Jomper Yo no he metido Más que eso Así es que Es la sangre Mónica Bajal Dice Don Silver Para presidente ¿De quién? ¿De qué hija? Aquí te lo promovemos Fernando Israel Ya tengo dos fans Mi nieta y mi hija Estaremos muy orgullosos De patrocinar también Al Búfalos Muchas gracias Les agradezco mucho Y espero que ahora Sí se haga Esa jugada Esa ventaja Está tentativa la fecha Para la final Del Mid America Así que No se la pierdan En lados de Moreno Jalisco Creo que es el 3 de 3 de marzo No sé Primero Sí que el primero de marzo Granja Navarro Jalisco Dice Aprovechando a los panelistas Quiero hacer una pregunta Para ustedes ¿Cuál de las líneas Navajeras Juegan mejor De piso? Repito Navajeras No asil ¿Cuáles consideran Juegan de piso? Los haches Los haches Sobre todo los antiguos El gallo hache De antes El de Lomo Sancho Es el gallo Para el piso Yo creo que es la Y yo siento Que todavía sigue siendo El antídoto Para el asil Porque pelea bien En el piso Y se da Y cortan Y son castudos Dice José Luis Flores Ya son 3 Yo también soy su fan Bueno ya tenemos 3 Amigo Dice Gael Gah Hola una pregunta ¿Podrían hablar De los gallos negros? Yo tengo unos Pero específicamente No sé que raza sean Rodrigo Platícales ahí De los ¿Los de Jimbo? ¿Los de Bama Sports? Esos Platícanos Mira que Es una línea De gallos negros Muy distinta A todas las demás Uno ve un gallo negro O ves un gallo Round Red O algo que tenga Sangre negra Y te imaginas Un gallo muy rápido Muy arrebatado Y bravo Y por ejemplo Los gallos de Jimbo Son animales Que entran caminando Centrados Son muy huesudos Y son Te pelean A donde A como les pelea El rival Voladores O te pelean En el suelo Pues son animales Y además son muy altos Pero son animales Muy inteligentes Y yo los he visto Los cruzan Con Kelso Con Sweater Con Hatch Con Giro Y con todo Dan animales Muy poderosos Muy rápidos Muy cortadores Para mi lo importante De esos animales Es que por ejemplo Están súper probados En Hawái En Filipinas Y la gente De los clientes Que los ha comprado Pues para jugar Con nuestra arma Pues están Están pudiendo muy bien Con el arma Chica también Y eso habla De que son animales Completos Ellos también Mantuvieron muy bien Lo que pasa Es que ellos Siempre estuvieron Pegados con el papá Para todos lados Entonces tiene Por ejemplo Jimo me platica Que la anécdota De los negros Él los tenía Desde mucho antes Que falleciera su papá Pero su papá No lo dejaba Que los sacara De un granero Porque le daba pena Que la gente los viera Dice que no Que no viera la gente Tú puedes tener Tus negros Pero por favor No los saques Cuando vengan mis queridos Y cuando fallece El señor Antes de que falleciera Jugaron un Hawaiian Derby En Bayou En el palenque de Bayou Fue el último palenque Que quedaba en Estados Unidos Y ganaron un derby Muy prestigiado Que se llamaba El Hawaiian Derby Ese lo ganó La Triple H Lo ganó Dos pinos Lo ganaron Cuatro gente El último Era de un millón De dólares Así muy caro Era Era muy caro Yo no lo llegué a jugar Era el famoso Hawaiano El derby caro Era un derby De dos mil dólares De entrada Y se juntaban Y se juntaban hasta Cuatrocientos Sí Curtis Lo ganó Con sus Kelsos Le pasó Jumper Kelsos Y él tenía Haches Y cruzó Y tenían Lo mejor de Estados Unidos Se veía ahí Y venían Bajaban gente Hasta de Canadá Jugarlo Guatemaltecos Era de mucho Era de mucho Prestigio Y de mucho dinero Se jugaba Desde que empezaba Hasta que terminaba Así de cabo a rabo Sin parar Ya te imaginaba Como acababa uno Con cuatrocientos Entradas Sí Por eso era millonario Ahí no hay de que Dan fondo Ahí tú levantas El gallo Y sigue probando Sigue peleando Sigue la pelea Dos peleas En el drag De dos horas Dos horas Fabián Lara Mándenme un saludo A don Cien Nunca se lo daba Porque me están regañando ¿Qué estará pasando Con usted? También le mandan Saludos al amigo José El amigo Bayron Bueno Saludos amigo Es un gran cliente De nosotros Que ha estado Desde que empezó Este proyecto De la porrojería Un saludo amigo Bayron Y aquí estamos Y estamos a todos Para todos Para servirle También tienes tus fans ¿Ya ves? Sí Aprovechando Platícanos Vamos a ir ahí Platícanos de tú De Rodrigo Y con también ¿Qué es lo que Ustedes comercializan? Platícanos Pues miren Nosotros comercializamos Prácticamente Todo lo que ocupa Un gallo de combate Nuestra porrajería La pusimos Especialista En aves de combate Vendemos algunas Otras cosas Para perros Porque Muchos de nuestros clientes Tienen perros Tienen perros Entonces Les llevamos Les llevamos El alimento Y los cuidan Igual que a los gallos Animalistas No se pongan Chistosos Que Les dan De las croquetas Más caras Claro La mayoría De los Obviamente De los dueños De las galleras Nos piden Croquetas Con altos niveles De proteína ¿Por qué? Porque los perros Andan Cuidando De ranchos Y como les dan A los perros Les dan de comer De bien A los gallos Sí O sea que Sí, sí Nosotros Nosotros Manejamos En el alimento Manejamos marcas Como Red Force Malta Creighton Manejamos Blue Bonet Manejamos Una marca Que Que quiero hacer Un poco de hincapié Es nueva Somos la única Forrajería que la tiene Se llama Gallotex ¿De dónde es? Es de Texcoco Es de Texcoco Nosotros somos La única Forrajería Por estos lados Que la comercializa Ha tenido un éxito Increíble La verdad es que Nos ha hasta Pues hasta Desplazado A las marcas Con un poco Más de prestigio No me acuerdo ¿Quién vino al Forra? Dijo que lo usaba Y que le funcionaba bien Sí Magaña de Palmaraco Ah, este Enrique La verdad Un saludo Quique Una Un alimento Extremadamente completo Extremadamente Bien balanceado Tiene una muy buena mano La verdad es que Desde que nosotros Empezamos a trabajar Con ellos Nuestras ventas En alimento Han subido Ellos tienen Mantenimiento Tienen La fórmula americana Que usa Galleros Como el que hace Más rato mencionaban Criandres Criadores como Gustavo Sánchez Como Alfredo Flores De Iron Creek Entonces Son Pocos Es uno de los pocos Que comercializa La Pues la fórmula americana ¿No? O sea que Pellet Con poquito grande Si De hecho La fórmula Es un pellet Un pellet De hecho Con 22% De proteína Trae Maíz entero Trae girasol negro Trae trigo Trae avena Los criadores americanos Le meten croqueta Para pescado Aquí Una Deferencia A nosotros Ellos le meten Croqueta Ellos le meten croqueta Para perro Y aquí se le mete Croqueta Para pescado Y se le mete calcio Se le mete calcio Y es un alimento Que Que se da Desde los Dos meses y medio Prácticamente Desde que el pollo Puede Comer el maíz entero Se le da Hasta Mantenimiento Lo puedes dar Con reproductores Y Tiene muy buenos resultados ¿Y cómo ¿Cómo es la de precio? Eso es lo que preguntan El precio Comercial Es de 410 pesos El vuelto De 40 kilos ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Qué tipo? Precio público Precio público Precio público ¿Pero qué son? Para reproductores Para Pelecha ¿Para qué? Dicen que ese Lo recomiendo Para todos Es que viene muy completo Es como El alimento Que meten todos Nos trae Mucha avena Mucha proteína Es el alimento Que meten Los americanos Y si nosotros Lo metemos O lo recomendamos Desde los dos meses Y medio De edad Hasta Hasta el día Del combate Se le mete Totalmente También a los reproductores Muchas Este Granjas Este año Nos estuvieron metiendo Nos estuvieron comentando Que Que tenían los mismos Niveles de fertilidad Los mismos niveles De nacimiento Que Estaban encantados Con el alimento ¿Cómo se llama? Fórmula americana Y se llama Gallotex Gallotex Y por ejemplo Si alguien Te lo pide A domicilio Pon tu Lo Lo puedes traer O tiene uno Que ir por ahí No De hecho Nuestra forrajería El El plus De nuestra forrajería Como nosotros la pusimos Es con un excelente Servicio a domicilio Nosotros entregamos En toda Atzapán De Zaragoza En Tultitlán En Tepozotlán Una parte De Jilotepec Entregamos En Tlanepantla San Pedro Entregamos En muchos lados Nuestra forrajería Casi no va la gente Como que una bodega Si abierta al público Pero va más la gente De la colonia Que realmente Nuestros Nuestros clientes Fuertes Por ejemplo Aquí tuvieron A Rancho Desgadillo Que es uno De nuestros clientes Ellos están En Tepozotlán Entonces si yo te pido Una tonelada Me la traes Si Si nos piden Una tonelada Nosotros Nosotros se la traemos Obviamente nosotros Ponemos O sea De mejor Tenemos políticas Por ejemplo A Tepozotlán Si vamos Pero mínimo Nos tienen que comprar Una tonelada Para que Para que el viaje Pueda ser costeable Digo Rancho Desgadillo Y dos o tres granjas Que están ahí No tienen problema Porque nos llenan La camioneta De tonelada Ochocientos Dos toneladas Nosotros se las llevamos Todos los artículos Que ustedes ven Nosotros los podemos Repartir en moto Tenemos motos Trabajando O sea Si ustedes nos piden Oye necesito Una botana Y una báscula Nosotros La agarramos Montamos en moto Y nos vamos Tú nada más Nos mandas tu ubicación Como el Uber Eats Como el Uber Eats Nosotros trabajamos Como el Uber Eats Pero todo lo relacionado Al gallo de pelea Nada que me fui No llevaba parche Si no 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 Nosotros tenemos Convenios ya con Mensajerías Como Castores Para lo de las jaulas Tenemos Este Con Como se llama Esta mensajería FedEx Esta feta Que ya nosotros Armamos los paquetes Ellos pasan A nuestra Nuestra bodega A nuestra forrajería Se van Y a los dos o tres días Ya está en el destino En la casa del cliente O En el peor de los casos Que esté la granja Muy lejos En el ocurre Más cercano Que ellos tengan En nuestra forma De Trabajar Y ayudar a todos En la gallística Hay que pararle También a la globalización Mano A mi me gusta También el de Unión Texcoco Es muy buen alimento Yo no sé Unión Tepexpan Perdón Unión Tepexpan Es muy buen alimento Yo lo probé Y mis respetos Lo difícil es conseguirlo Donde estoy De hecho El gallotex Trabaja a base De pellets De Unión Tepexpan Ellos son los que Los que les fabrican Los pellets A Unión Texcoco Ajá Unión Tepexpan Le fabrican Pellets A A gallotex Y Sí Yo concuerdo Con usted Tiene una muy buena calidad De pellets De gallotex Y tiene una El grano es muy bueno Sí Muy buen grano El grano fresco El grano muy enterito Muy este El maíz muy amarillo Se ponen muy bien Los animales La verdad Sí Se llenan muy bien Se llenan muy bien Se Y digo Un producto que Nosotros que somos Comerciantes Un producto que tiene Una recompra Y que cada vez tiene Más y más Y más recompra Y Y Ya El mundo del gallo Ustedes saben que Que yo uso algo Y ya te digo a ti Como gallero Oye mira Que este alimento Que es Y se van a decir Sí Tenemos la fortuna De que Suena el teléfono Oye mira Que me recomendó El gallero Tal Tu alimento El gallotex Me lo puedes traer Tal lado Sí Cómo no Con mucho gusto Nosotros te Te atendemos Mucha gente Prefiere ir Visitarnos Yo les digo que Yo soy Un poco chismoso Porque luego Llega la gente Y en vez de estar trabajando Me paso una hora Ahí platicando De ellos De sus galleras De sus crianzas De De la jugada De hace ocho días De todo ese Es parte del ambiente Gallera Aquí en México Sí Carlos de la Torre Les mando un abrazo El búfalo Y a don Silver Un saludo a mi Mi Pepe Grillo De Pensilvania También este Gabriel Lazo de la Vega Les mando un saludo Saludo a todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo De buen amigo Los conocemos Desde chavos Ahí andamos jugando Galles En constituyentes Muy bien Dice Hernán Vega De la Peña Algunos datos Hawaiian Derby Se comenzó en Texoma Y después se trasladó A Bayuclub La entrada era De dos mil dólares Con siete gallos Se usaba la modalidad De opción Uno, dos, tres Uno, dos, tres Con una cantidad De dos, tres, cuatro Dos y tres y cuatro Con otra cantidad y el overhaul Que era para los 7 gallos Se jugaba el 4 de julio siempre Y podías jugar la navaja de pulgada Y Filipina Muy bien, gracias A Hernán Vega que siempre nos manda Información Severo Vieira, saludos amigos para todos Acá presentes, escuchándolos desde Carolina del Sur Juan M. Hernández, saludos a todos En especial a Rodrigo Rodrigo Antoya, el número de teléfono De la forrajera Sí, claro que sí, el teléfono es 55 3306 8264 Ahí nos pueden llamar Nos pueden mandar un whatsapp Y también estamos como Forrajería del Pollo En el facebook Y así nos pueden mandar un inbox Nos pueden dejar sus comentarios Y cualquier cosa nosotros podemos atender ¿Lo repites otra vez el teléfono? Las muestras del alimento Sí, fíjate que sí lo íbamos a traer Pero Traemos la camioneta abierta Traemos una de heredidas Y allá por donde estamos nosotros Empezó a llover pero duro Duro y tupido Y no teníamos otra que tenía Que tiene camper Porque andaba Pues andaba trabajando Pero a ver, échate el teléfono No teníamos otra vez para que la gente Sí, el teléfono es 55 3306 8264 Ahí estamos a sus órdenes Para llamadas, whatsapp Y para lo que ustedes gusten Ahorita se comunicó Crispin Rosales Era el que nos iba a ayudar Con la entrevista de Jesse Horta Este, no nos acordábamos Saludos Crispin Dice, ¿por qué tanta variedad de comida? Que pelecha, que reproductora, que etcétera Mira, Horta da la misma comida Solo cambia en el tiempo de frío Entonces, y es otra comida Y además en pelecha Acuérdense que necesita otro requerimiento También el ave Da más maíz Dice, bueno, dice que es lo que da Jesse Horta Nada más en frío da más maíz Bueno, yo sí quiero decirles algo bueno Tú tienes toda la vida de los galles Yo también En otros tiempos Hace, vamos, hace unos 20 años No había la gama de alimentos que hay ahora Ahora les vamos a dar este papel hecha Pero te lo ingeniabas Por ejemplo, a meter la linaza Meter un poquito de más calcio Meter cosas así Y nos la ingeniábamos para eso No había industrializado Pero lo hacíamos Yo te puedo enseñar Lo que hacíamos con Aurelio Para postura La pelecha, ponle esto más Bueno, para postura Cada quien tenía su receta Sí, sí, pero sí, exacto Pero ahora todos tienen la misma Porque te ven ya el de postura Ya nomás le echas lo mismo Y luego lo descompones Le avientas más de eso Sí, te lo dan balancear Y tú lo desbalanceas Gustavo nos comentaba Que él sí A partir de X semanas Va ahí hacia adelante Ver el alimento que nos mandó Que es tipo postura Muy bueno Que es una cantidad muy grande De pele Como el 60, 70% Y como comentaba José Trae trigo Maíz entero Avena La avena La avena Poquito zorro Un poquito Exacto Trae la semilla de girasol Nos decía Moni Acuérdense que hay dos tipos De semilla de girasol La cruzan en los pericos Esa es muy dura Dice que esa no se puede dar No Y muy grande No les gusta luego También nos decía El alimento Motec Que ese no se puede dar ahí Rubén Yepes Saludos a Mufalo Un saludo amigo Oscar Calvo Saludos a la mesa Desde Chaco Un saludo rápido Un saludo a mi amigo Montoya de Tennessee Que me arropa Cada que fue para allá Un saludo a mi amigo Don Heriberto González De allá de De Louisville Kentucky Y un saludo Ya saludé a Pancho A Pancho Aguilar También Un saludo Un saludo a don Don Javier Cruz De Rácata Un abrazo viejón Ya saben que El firme Figueroa Dice El más sentido Pésame recordando Al gran Juan Carlos La garrapata botanera Garrapata Ah pues Un saludo Andaba mucho contigo ¿Verdad Rodrigo? Si Andábamos juntos Para todos lados Ahí este Con los Las jugadas Buenas anécdotas Juntos También me pidieron El teléfono De las botanas El destructor Es el ingeniero Juan Rojas Amigos Y su teléfono Él es 222 673 7153 El ingeniero Juan Rojas Su teléfono Otra vez 222 673 7153 Botanas El destructor Muy bien David Ra Aquí me puede molestar Aquí ¿Qué dice? David Ra Dice Rodrigo Es un amigo De Está en Monterrey Rodrigo ¿Verdad que los Buches son Matasuede? Estamos esperando Pero no le digas Estamos esperando A ver quién gana Entre dos viejos El Buchalo Y Tomás Herrera Y no Se cuenten los tres Lo que no saben Que el que gane Los va a subir al doble Así que aprovechen Nos vamos a esperar Aquí al ganador Estamos para servirles Buchalo También un saludo A Emily Hija de Benjamín Landeros Emily un saludo Un saludo Dice José Luis Flores Silvado No se les olvide El Derby En la Ciudad de México Si estamos viendo eso Mike Reina Saludos Juan Sotelo David Murillo Buenas El nivel de proteína Que trae ese alimento Que maneja 22% Digo que 22% Pero el pele El pele trae Pero ya revuelto Con los gramos Ya es que casi no trae Casi no trae grano Y como por ejemplo La croqueta de pescado Trae un nivel de proteína Del 28% 30% Al balance Nutricional Queda en 22% Total Total Exactamente Eso esperamos Porque los alimentos Nos andan quedando a deber Con la proteína Aquí en México La calidad de proteína Gabriel Antonio Cano Pregunta para Don Silvio ¿Dónde consigo sus yapas? Ay ¿Dónde? ¿Dónde consiguen los yapas? Si tengo amigo Pero no vendo Limpios no los vendo todavía amigo Pero con gusto En cuanto los tenga Yo ya les digo Inclusive también Estaban preguntando Doc Del huevo fértil Me han hablado Varias gentes Y hace rato Aquí está Me habló otra persona Un amigo Y le dije que A lo mejor esta temporada Si va a vender De todas las líneas Don Silvio ¿O de cuáles? Para pelear De todo para combate Limpio no No creo Voy a pensarle Pero no creo Bueno Dice Benjamín Landero Muchas gracias Don Silvio Por el saludo Para mi hija Se emociona mucho Ya se cree importante Es importante Mi buen Benjamín Dice Montoya Del M Game Park Acá lo esperamos Mi licenciado Un abrazo Montoya Gracias Un barranito para Matárselo en el lobo Te salió del alma El limón marrón Y el sopa Muérete No hay que ir Ay bueno De repente me salen Las pulseras Así como que De muy adentro Pero no No las digo Porque Ay bueno Ya Serios Bueno Mike Reina Saludos a todos Dice por aquí Dice Raúl León Doc También mándenle un saludo A la familia Del señor Juan Castillo Que en paz descanse De Botanas J.C. Ah sí También un saludo Botanas milenarias Y buenas Botanas además Que hacía El señor Castillo Saludos Sí La calidad Siempre Sí lo comentaba La semana pasada Pero Les dimos el Pésame Lamentablemente Sí Mucha gente Son dos botaneros En un mes De dos semanas ¿No? Sí Eduardo López Tú no haces botanas ¿Verdad? Tú no hagas las comercializas Poco madera Ya te están matando Yo las hago Pero con chilito Y tomatito Ay Un saludo Para River Men Para Sudher Men Para Radio Men Para Busher Men Puros Men Puros Men Les apoyo Men Lleva un pato Un amigo De una refacción Ahí junto Que a todos Le dice Men ¿Qué pasó señor Men? Se lleva conmigo Así Nosotros también Tenemos un amigo Un muy buen amigo De El dueño Del palenque De San Miguel Que él fue el que nos dio Nuestra oportunidad Primera oportunidad De poner un stand comercial En un palenque Él también A todo mundo Te recibe ¿Cómo estás Men? ¿Cómo están? A todo mundo Le dice Men Un saludo Se llama Pedro Pedro Men Pedro Men Él fue el primero Que nos impulsó A hacer cada vez más Más grande esto El doctor Lalo López Saludos Y a toda la mesa Muy buenos invitados Un saludo Jesús Flores Un saludo Me estoy quedando Horas sextas Para que alcance A verlos Un saludo A don Francisco Lizárraga También Que se me había pasado Ahí andaba Panchito Muy atento Siempre Don Jerry Don Panchito A todo dar Ahí andaba Panchito Incluso comentó Que a él le gusta Y le sigue gustando El Pélete De Bimifos Claro Cristian Black Saludos De parte de Plástico Black Para todo el pan ¿Cuándo vienes Cristian? Sí Los saludé Hace ratito Aquí lo tengo Dice Yo tengo una pregunta De Alfredo Vázquez ¿De qué medida De navaja Se juega ahorita En México Por favor? ¿Cómo que de qué medida? Pulgada A lo mejor Estados Unidos Pulgada Una línea Pulgada Una línea Es lo correcto Amigo Ya lo demás Son espadas Yo entiendo Que por ejemplo En Estados Unidos Por ejemplo En California Están jugando 6, 7 líneas Está cañón Pero también Es que No es legal Y tienen que Acabarse Los derbis Rápido Pero Si ya Ya no viene Siendo La navaja De México Que es la que Realmente se ve La casta Yo opino La pulgada Y bueno Vamos Para realmente ver Casta Pues el gap Pero La pulgada Es algo Que Es para el ave De nosotros Para nosotros Para sacar Aves finas Lo que decía Yompe Mientras jueguen Esa armita Sin fil Con un solo filo Van a sacar Gallos más finos Sur Maldonado Un saludo Para José Mendieta De parte de Isabela Martínez Que está viendo Muy atentro Es mi hija Mi hija Y Sur Maldonado Es mi esposa Un saludo Mamita Las amo Mucho Ellas son parte Extremadamente importante Del negocio Mi esposa Yo soy contador De profesión Este Pues aguantó El que Volvemos a Teman Yo tenía un trabajo De oficina Un trabajo Estable Yo toda mi vida He sido gallero Desde los 10 años Estuve en el primer gallo Decidí Dedicarme a esto De los días de pelea Comercializar esto Y pues Mi esposa aguantó Tiempos de carencias Porque pues Iniciar un negocio No es No es fácil No es fácil Y por lo acreditas Sí La verdad es que Susana ha aguantado Conmigo Todo Ella Sirvió hasta De chagán Cargando Subiendo cosas Mi hija Embarazada Tenía que ir Con Nino Por andar De aquí para allá Como todos nosotros Ese es lo bonito Lo que comentamos Es la unión familiar Todos Echarle fuerte Y que no se ve En otros lugares Es que esas son cosas Que no ven la gente Como los animalistas Porque ellos ven Los gallos Cuando ya están en el palé Pero no saben Todos los que participamos Toda la familia Participa en esto Es un círculo Que pues es para Por ejemplo En el caso tuyo En el caso mío Pues los gallos Nos han dado la oportunidad De vivir mejor Claro Y este Y pues bueno Son cosas que Ojalá Ojalá La gente Los diputados Senadores Todos Se dieran a la tarea De investigar Un poquito más Para saber Que es lo que Conlleva una prohibición Y que también Nosotros debemos A conocer Muchas veces No hablamos De todo lo que Conlleva atrás De que Nuestras familias Están Inmersas En todo este negocio En nuestro caso Es un negocio Familiar Donde está Mi esposa Donde está Mi cuñado Que también está Aquí presente Donde está Mi compadre Donde está Pues hasta Mi hija Mi hija Ya va a los palenques Y los corredores Las meseras Ya todo el mundo La conoce Muchos le dicen La niña de oro Porque siempre Andan de aquí Para allá De allá Para acá Y brillando Por todos lados Gracias a Dios Está muy bien Mi hija Pero Es lo que a veces No ven Lo que quieren Que quieren Describir Algo tan Tan hermoso Y tan bonito Que es para todos Y lo que sirve Un video No recuerdo De este Un matrimonio En una iglesia Algo así De unos Perros chihuahueños Ah si Ah si Entonces Este No estamos de acuerdo Enfermedades mentales Del siglo XXI Pero Hay que respetarlos Así como ellos También deben de respetar Pues es que Yo no me meto Con la gente Que trae un perrito Con suéter Y pañal Para mí Se me hace algo De desequilibrado Pero Pero no me meto Entonces Tú no te metas Con mis gallos Te metas Con mi cu Esa es la canción Mi güero Que le echaron A los chetos Cierta No me pasa Como el Existe ese Del changuito Que estaba En la selva Con su pera Entrenando Le pegaba la pera Y pasa un pajarito Que es changuito Aquí para romperle Entrenando Para romperle Su madre a León Y pasa otro Aquí va Entrenando Para romperle Su madre a León Y pasa Y digo ¿Qué haces Chequino Aquí haciéndome Güey? Dice Sí, el amigo Sierra Veta Nos preguntaba ¿Cómo acelerar El proceso De pelecho? ¿Cómo acelerarlo? Pues dando Mala alimentación Con eso se acelera El proceso Y ya que empiezan A tirarla Hay que meter La buena alimentación Mucha gente Pero la naturaleza Es sabia Siempre Aunque des Muy buena alimentación A veces tardan Un poquito En soltarla Pero es mejor Creo yo Sí, no hay como La natural ¿No? Sí, en la En la avicultura Comercial El doc Sabe más que yo Pero Pues se restringe La comida Hasta el 100% Nada más le dan agua Obscurecen las naves Y en el lapso De 5 a 10 días Tiran Botan toda la pluma ¿No? Es pelecha forzada Causas un estrés Y después Bajan de un 25 a un 30% De su peso corporal Avientan toda la pluma Y ya Nuevamente empiezan Con una buena alimentación Un poco ¿No? 20 gramos 30, 40 Y así hasta Los 100 ¿No? Hay un mortandad Pero pues de volada ¿No? O sea la tiran Completa Completamente En la avicultura Comercial En los lugares de pelea Pues sería Pues más complicado Porque oscurecer Rascadero por rascadero Este Y puede mermar ¿No? Mucho en En la próxima Pues temporada ¿Te podría decir? Y no creo que a los gallinos Les guste eso de No creo que lo aguanten Ni no sé No creo que aguanten Que se muera los gallos Que se muera un animal Y a nosotros Nos duele mucho Que un solo gallito Se muera Nos duele Y hasta Nos ponemos tristes ¿Por? Sí hay gente que Por ejemplo Teniendo mil Yo creo que Visité a Mike Mike ¿Resentís? ¿Resentís? Saludo Mike Noviembre Por ahí sí Estaban Oscureciendo Este Unas áreas Este Mojando A los gallos Completamente O bajar la alimentación Porque me decían Que yo tengo que comer En época de pelecha ¿No? Pues ahorita en noviembre Estaba haciendo la pelecha Para que en estas épocas Ahorita tengan gallos Que me piden Me piden la gente Y tengo que tener gallos Y sí No es lo ideal Pero sí hay gente Que lo hace Yo pienso Que debe durar Un poco menos Un gallo Que le aceleran El metabolismo Yo creo que sí Es lógico Estás comiendo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Creces más pronto Haces todo más Pero también Tu vida se acorta Pues hasta los sementales También Los estás forzando Cuando metes el foco Y las gallinas Duran menos Por eso también Los americanos Ya no son gallinas grandes ¿No? Tanto que las forzan Un poquito ¿Cómo? Sí Bueno Yo he visto Que Ya Tres Cuatro años Ya son gallinas Para ellos grandes Que ya tienen Sí Ya son gallinas Para sustitución Pero luego Hay animales Que te dan muy bueno Y sí las conservan Bueno Claro Si te haces un siglo Un medio Yo llegué a ver Por ejemplo A Dwayne White De Blackwater Tenía unas gallinas Hasta de nueve años Lo que dé Pero que dé Antonio Velasco Dice Disculpe una pregunta Para Rodrigo ¿Cuánto más o menos Tengo que depositar Para comprar Un trío de Estados Unidos? ¿De quién? Miren Depende Depende El criador Yo la verdad Con eso te lo paso Unos veinte mil No Este Los precios Los ponen los criadores Yo me gano Lo mismo En cualquier trío Que se den Pero está Oscilando entre Los mil Cuatrocientos Hasta Puede ser Hasta tres mil Dólares Con Andy Robertson ¿No? Este cuate Si se mancha Dice Severo Olvídense Olvídense de eso Oiga Todo a su tiempo Algunos tiran Más rápido La pluma Que otros El juego Se llama Paciencia Exacto Y la naturaleza Si siempre hay que ser Con calma Pero si hay mucha gente Que vive De gallo Tiene que vender Gallos Supuestos Entonces Es que por ejemplo Ahora se puso de moda Que quieren Los pollos En septiembre Para los derbys Yo no sé Quien les dijo De hacer derbys De pollos En septiembre Entonces Tu tienes Como ya sabes Que te van a hablar Para pedirte gallos Tienes que ponerte Bien trucha Para acelerar todo Para que tengas Pollos Para los derbys De septiembre Y tienes que forzar Todo De todo Tu programa De reproducción Eso se llama Sacar fuera de tiempo Pues si Y por ejemplo Don Gustavo Es lo que nos decía Los animales Por ejemplo Los que nacen En marzo Que cuando son Las gallinas Se ponen naturalmente En marzo Son los mejores pollos Pero pues acá Ya ni chanza Tiene uno De ver Cuáles son los mejores Porque tienes que estar Sacando casi todo el año Dice David Antonio Crespo Carvajal El compromiso Será en febrero Primero Y antes Que empiece El derby de GAP Estamos planeando Hacer el compromiso Gratis Para el público Solo nos reservamos El derecho de admisión Con algunas personas Ese es el El de Tomás El de Tomás Eduardo García Saludos Lalo Dice Un saludo a mi esposa Yanely Cárdenas Y a mi amigo Don Silvio José Augusto Vásquez Saludos Por ahí vi que decía Otro saludo De la esposa Hacia el médico José Augusto Vásquez Se me pasa Hace mucho ¿Qué más Venden ahí En forragería Los pollos? Pues miren Vendemos Estos por ejemplo Estos son monas Ajá Tienen poco El taco Con nosotros Este diseño Son de Estas no las fabrican Nosotros trabajamos Con grandes fabricantes Gracias a Dios Del país Están hechas Carnaza Ajá Y están hechas muy bien Yo creo que tienen Un buen peso Tienen un buen agarre Tienen este Es algo que Fasecita El gallero Veo las monas Estas monas Estas pequeñas monas Estas engolillan Se le quitan la liga Se queda engolillada La mona Se levanta la golilla Miren Está padre Fabricamos Botanas Fabricamos Cubiertas Y Fabricamos por ejemplo Los cortaspolones Las calzas Ahí está Y de ahí en fuera Ya todo lo Todo lo comercializamos Todo lo Lo compramos A los fabricantes Lo revendemos Hacemos llegar A todas partes Del país Muéstrales ahí Las sierras Las sierras Tenemos De dos tipos Tenemos dos tipos Para estuche La normal para estuche Tenemos esta Que buscan muchos Que le llaman de peine Que No sangran mucho con esa Sangran un poquito más Con esta Esta cuando Cuando cortas Se les pone un rápido Como que El calorcito Ajá Cauteriza Exacto Como que cauteriza Y No sangran tanto Esta la buscan mucho Por ese motivo Comercializamos Los botadores Comercializamos Todo Lo que ocupa Un gal de pelea Ahora en este tiempo Lo que Apenas estamos Empezando a comercializar Y Nos empezamos Apenas a meter Es a todo Lo de los Laboratorios No tiene mucho Que como que Estamos ya Comercializando Todo tipo de vitaminas De medicamentos De Laboratorios como Riverlab Tenemos Casi toda Creo que casi Toda la gama De lo que manejan Y las otras Las otras Demás marcas Más Más comerciales Y que nos Y que nos pide mucho La gente Estoy viendo aquí Las básculas A ver si Vi una báscula A ver si a alguien Se le ocurre Aquí tiene Como atornillada Una Percha Mi papá Hacía unas así Pero con las De escala Pero eso Lo puedes poner Nada más Como que le metes La tara Y ya eso Ya no pesa Y tu subes tu gallo Porque esas Esas básculas Son muy buenas Son muy prácticas Pero a veces Por ejemplo Un gallo grande No se te queda Hay que poner una tabla Tiene De hecho Tiene una tabla Adentro Ah si Ah Esa Viene con una Con una base Para que tu lo pongas Y puedas parar bien El gallo Ah vaya Voy a tener que comprar una Porque para escoger Gallos son buenos Si Son prácticas Porque están Están chiquitas Se las pueden llevar A todos lados Y son funcionales No necesitas un cable Basta que traigas tus pilas Y aprendes en cualquier En cualquier En cualquier lado Eso es lo que Lo que nosotros Nos comercializamos Nosotros Nos Lo que Todo el mundo También comercializa Estuches Navajas Nosotros Nos dedicamos Mucho al domicilio Y nos dedicamos Mucho A A estar en los palenques A estar en los palenques Dando el servicio De venta de accesorios Y sutura Y sutura De De las aves Para la Para la comunidad De todos De todos Nuestros amigos Galleros Que luego ya Al otro día del derbi Ya les va a flojer A cosernos Pues si Y Yo creo que Mejora Para el animal Luego Ya en ese En ese momento Yo sé Ya Ya curado Ya con antibióticos La cuestión Aquí es que Utilicen Sutura Estéril Muchos palenques Utilizan Hilo Normal Del casero No está desinfectado Y he visto Muchos lugares Que los suturan Y al final de cuentas Pues les causa Más infección Una porque No es el material Adecuado El calibre Dos No está desinfectado Entonces Yo si los invito A que Todos los que suturan Que compren Sus suturas O sea A lo mejor No es caro No es caro Cobre un poco más caro Algo simple De dos ceros Cobran Cuestan sobre treinta pesos A lo mejor La mayoría está más barata Pero te cobran Doscientos Doscientos Cincuenta Sí Exactamente Y lo pon Con hilo Con hilo cáñamo Muy grueso No desinfectado Este agujas Pues igual Que no tiene El mismo filo Entonces A veces Les va a tapeor Los gallos Sí La mayoría Yo he visto Que luego meten Nylon También Y mucha gente Se queja Se queja De que el gallo Produce apostemas Nosotros hemos llegado A varios palenques Que nos han abierto Las puertas Para poner un stand Y para poder llevar A nuestra gente Que cose animales Y nos hemos encontrado Con el Es que Luego se les hacen Apostemas Y sale peor Y se muere el animal Y me digo No hombre Si gustan Aquí está el material Con el que nosotros Con el que nosotros Cosemos Tú puedes ver ahí La sutura La sutura es absorbible Este Tenemos Las traemos nosotros Las charolas Cada que Un suturador Manda la pinza A la charola La pinza se desinfecta Para volverla a agarrar O sea Tratamos de De quitar Esas 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 cuestiones ya Yo por regular Traigo Estoy rodeado Un poco más De gente Joven Estamos Muchos Hemos tenido que Enseñar lo poco Mucho Que nosotros sabemos Y tratamos De que hagan Bien las cosas De que De que estén Haciendo bien las cosas Para más Que Del precio Yo siempre Les digo A toda La gente Que trabaja Conmigo Agarrar un gallo Y suturarlo Es Tener Respeto al animal Por lo que Acaba de hacer Por lo que Muchos apuestan Dinero Pero ellos Apuestan A vida Y Ellos requieren Una atención Como Debe de ser Tú lo has dicho Con sutura Absorbible Con cicatriz Anca De cerrar La herida Bien limpios Y antibiótico Al final Y así nos hemos Hecho de bastantes Y la otra Es Buscar Un antibiótico Una Que no sea Nefrotóxico Algunos meten Sulfatrimetropin Y es nefrotóxico Y los gallos Regularmente Cuando van a combate Por la cuestión De la humedad Algunos hasta Van deshidratados Pierden sangre Y pues mal Su bolemia Pues es menor Entonces les pega Luego a los riñones Dos Lo que he visto Es que utilizan Penicilinas Una Pues si es agresiva Una Dos Se tiene que refrigerar La mayoría Se utiliza Y la tienes Que refrigerar Y dura 15 días La penicilina Hay penicilinas Penicilinas Que vienen ya Compuestas Y no hay problema Pero la mayoría Yo que he visto Que se reconstituyen No están refrigeradas Piensa desde hace Cuánto tiempo Las ponen Y pues no funciona También ¿Qué recomiendas Usar jugueto? Pues yo creo Que la enrofloxacina Aquí el River De flox Es muy amigable Para el riñón El hígado Amplio espectro Y con eso Funciona bastante bien ¿Qué no cura la enro? Pues cuando se hace resistente Ya nada Ya nada Pero si la usamos Como es adecuadamente Funciona bastante bien Funciona muy bien Sí Gustavo Sánchez dice Rodrigo me traes unas Este Una huirila llena de monas ¿Una huirila llena de monas? Para no usar las cachuchas Es buena idea usarlas Para las prohibiciones Que podemos sacar patas A un animal vivo No, nos le llevamos unas Claro que sí Gustavo Dice Gustavo Que le mandes Seis Media docena Que te venden Media docena Claro El precio especial Para don Gustavo Sánchez El maestro Es más de Que le lleve cuatro Y nosotros Correjera el pollo Le regalamos dos Saludos Saludos a todos Tomás Herrera Invitado de lujo En esta ocasión El buen búfalo Dice Don Tomás Un saludo Ya lo estoy esperando Para echar el pescadito A la talla Échenle ganitas Los dos Tomás Le vamos a echar Un montón A los dos viejos Porque Es que ellos Son dos Ah sí Este Benjamín Landeros Doc Una pregunta Que si van a usar Las cinturas Para humanos Pues sí Esa es la que se utiliza Se debe utilizar Este Hay de varios Este Diámetros Y por ejemplo Regularmente se utiliza La dos cero Pero pues a veces Dependiendo El área Por ejemplo El codo es más duro Pues habría que utilizar De un cero O el crómico De metálica dice La crómica Hay crómica Y el catwood El crómico Es el que no se Que tarda mucho En absorberse Y el catwood Se absorbe pronto El catwood ya Este Pues es como Más antiguo Ajá Pero es la misma Este La misma marca Mismo todo Nada más que es crómica Crómica Que no se absorbe Tiene que quitar Y la otra Si hay otros De monomicril Exactamente Es como un hilo Y se absorbe Más rápido Pero también Es más Es crónico Eso es lo que viene Como color morado Ajá Morado Y la otra Es que por ejemplo Órganos huecos Digamos buche Digamos intestino Hay que buscar Monofilamento O sea Que quiere decir esto Para que no haya Paso de líquidos En el intestino Sobre todo Se pase Y pues haya Una Pues una infección Es muy difícil Encontrar una persona Que te cosa Los intestinos Es complicado Hay que pegarnos Un poco más En el micrófono Porque por la lluvia Se escucha más Más bajito Así Así está perfecto Rolio ¿Sabes cómo se cose El intestino Júber? Se le metía un macarrón Ajá Metes un macarrón En los dos intestinos Estás roto Metes el macarrón Que sobra un pedacito Lo juntas Y sobre eso Coces Y te queda bien El macarrón Se absorbe Vi una técnica Como la que usted escribe Pero eso Yo no se ha costado Bien chavitos Y nada más Es buscar pues La técnica De los puntos Es imaginante Para que quede Pues así van a quedar Las dos Las dos Los padres Los padres del macarrón Que es como del tamaño De la tripa Del intestino Entonces queda Nomás Encimadito Te queda muy fácil Para los dos bordes Y lo puedes coser Bien padre Ajá Sí exactamente Esos tiros ¿Por qué? Porque así como te llega Uno Está llegando El otro Está llegando El otro Nosotros Los palenques No puedo decir Un poco Desde más chicos Que nosotros También trabajamos Hay clientes Que ya Ya nos conocen Ya nos han visto Cada ocho días Y ya tienen la confianza De a lo mejor Si al gallo Le pegaron Un tiro fuerte Ya Ellos tienen la confianza De decir No sabes qué Mejor llévatelo Si te tienes que tardar Una hora en coserlo Tárdate Y cóbrame Lo que me tengas que cobrar Pero es que yo creo Que también ya Si tienes un gallo Que Le hacen una cortada De esas Pues también Como dueño Lo tienes que encargar Y si realmente queda Porque si va a estar Tres, cuatro días Se va a hacer peritonitis Y si va a estar sufriendo Pues no tiene caso Pues si es cuestión De valorar Exacto A lo mejor Si es limpio O que lo llevaron A probar O cosas así O salió un cliente Y te lo compro Pero bien Te lo compro Bueno pues ya Pues a lo mejor Ellos sí son los que quieren Que se cure Y se salve ese gallo El tiro que traigan Ahí es donde Hay que Pues sí valorarlo Siempre hay que hacerles la lucha Siempre Siempre Valorarlos Por lo que Por lo que hicieron ¿No? Hace poco Tuvimos el gusto De coserle De suturarle los gallos A Víctor Tame En un compromiso Y un derbi Que tuvo en el palenque De lechería Tiene un poco Que tuvimos Y Pues Víctor A pesar de De ser el jefe Iba A donde nosotros Estábamos Y estaba pendiente De sus animales De si quedaban De si no De si estábamos Usando cicatrizantes Si estábamos O sea Antibióticos Les estábamos Metiendo Yo creo que Eso habla Muy bien De De estar al pendiente De que es lo que Está pasando Con sus aves Con sus aves Sí Chihuahuas Azules Puebla Dice Que si nos puedes Enseñar Juguet Un día de estos En el programa Técnicas de sutura Para las diferentes Partes del cuerpo Sí ¿Cómo no? Traer ahí Este El ¿Cómo se llama? Para coser ¿No? El aro ¿Cómo se llama? Un aro Y pues ya Con la tela Está bien Si Tienes que hacer Hasta un pollo De esos de comida También va Exactamente Ya después Nos lo echamos A fuego lento A fuego lento Alfredo Figueroa A mí hace Aproximadamente 15 años Silvestre Me enseñó A coser El intestino Con un truco Buenísimo El macarrón Gracias mucho Saludos Alfredo Saludos ¿Todavía te acuerdas Alfredo bien? Sí Hace mucho tiempo Siempre le hacíamos La lucha Y lo hacíamos lírico Pero nos quedaba todo Y sí le sobrevivían Claro Porque sí es complicado La verdad Está siendo Muy estéril Si lo haces bien Con el macarrón No, no, no Te queda bien Se deshace a la vez Se va Se absorbe Con el tiempo Gracias Las viejas También tienen 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 su chiste Y bueno Y funciona Sí, sí, sí Como es La misma puntada Tienes que hacer Lo hacíamos ya todo Hace muchos años Sí, sí Tienen muy buenos giros De todo color de patas Y pues sí Son muy buenos La verdad Ya este Le dije a señor ¿Cómo sabe Tiene que introducirlo? Este Ramón No, no Pero dice que En contra de no me lo merezco O sea Es muy modesto Don Ramón Muy buena persona Muchos famosos Le compran a él Y dicen que ellos lo crían Tienen muy buenos años ¿De dónde son los raros? ¿Qué es de don Silvio José Augusto Básquez? ¿De Jomper, amigo? Está la pregunta fe Lo único que no es De otro creador Es lo de De Hurón Sí Y son los Yellowlegs Que manejo De Jomper No los manejé Sí me gustaban Pero me fui con los de Hurón Me los pedían mucho Los de Jomper Eran muy bonitos Plumitas muy pegaditas Y rápidos 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 Quizá menos cortadores Que las otras Ángeles Ah, sí Lo de Verón En un tiempo Fue excelente Sí Fueron animales Muy buenos Que le competían A cualquier criador Este De los famosos Que ahora es Él es En el Griton's Sí Estamos hablando de ¿Qué será? Unos 25 años ¿Qué será? Los amarillos Sí Los amarillos Y los chocolates ¿Te acuerdas? Sí Los chocolates Los hizo de una familia Que le regaló Dan Gray Le regaló un Kelso Le regaló un Kelso Me dijo él Le regaló un Kelso Los juntó con Albany Kelso Y Hatch Bueno Las gallinas Las gallinas eran Hermosas Las golillas Más Más Oscuras Que he visto yo Y las patas Blancas ¿Te recuerdas? Y le salió Lo que otro pata amarillo Por lo que traía Y tenía él Unos pata verde Unos hatches Los guilmords Alimonados Los amarillos Alimonados Unas cabezas No muy bonitos Esos eran Traían sangre de Perry Y tenía los guilmords Que eran retinos Tremendos Tremendos La verdad Es de Rojas Ahora están muy fresones No quieren contestar Las preguntas Ah pues que pregunte Es que el doc no las hace Manuel Romero Se las está Con tu ingeniero de audio Si estaría bueno Sí Manuel Romero Todos Todos Yo no soy ingeniero Hay muchas Coces que necesitamos Mejorar No pero si lo haces bien Renesín Oye Tienes buenas ideas Si lo haces bien Edgar Rojas Nos preguntaba Que si les gusta Usar anabólicos Si los recomiendan A ver no tiene por ahí Este Anabólicos A mi no me gusta Usarlos Ni los recomiendo Los usar Pero ni me gusta Usarlos Ni los recomiendo Creo que no El gallo Que te queda bien Te queda muy fregado Ya Este De riñón Y gadobos Y la verdad Bueno yo en mi caso Ya Este Pues desde Desde joven Probé Los chochos mágicos Los piquetes mágicos Y los polvos Y todo eso Que se le echa Que se le echaba A los gallos Y acabaste regresando Al origen Que es lo más natural Lo que Más vale Una buena crianza Que Que los animales Estén sanos Y te van a dar Muy buen resultado En el palenque Yo opino Yo pienso eso Es eso Así es A lo mejor No he jugado lo suficiente Pero Pero es lo que más Me ha funcionado Dice Mónica Bajal Y como olvidar Cuando llegaba En la madrugada Y nos decía Agarra el gallo Para coserlo Si yo llegaba Exacto Yo llegando Lo cosía Luego Luego No me lo palenque Si me echaban La mano Siempre Yo creo que Pues no sé A lo mejor Me falta más experiencia En cuestiones de De cuido Pero pues a mi criterio Yo creo que De los anabólicos Pues nada más Como la testosterona En pequeñas cantidades Pues sí puede ayudar No sé Habría que Tendría que experimentar Pero no un equipo No, no, no O sea digamos Con sobre De dosis Sí, no, no, no Que dos centímetros Los del hipódromo Si les metía Pues iban a que Les mataran los gallos Siempre No, pues Pensaba que iban caballos Te da el síndrome Del pastor Que si Medio centímetro Es bueno A lo mejor Un centímetro Es mejor Sí, no O sea ahorita En la industria Gallística Pues ya hay Algunas marcas Que manejan Pues testosterona En pastilla Y se da Un día sí Un día no Otras Diario Entonces Pues no sé Yo a mi criterio Pues sí Este es buena La testosterona Pero mire ¿Qué es lo que produce La testosterona? Es la habilidad Es mayor vigor Por eso En el gallo ¿Qué órgano produce La testosterona? Los testículos Si tú le estás dando Testosterona al gallo ¿Qué es lo que pasa? Los testículos Dejan de producirla Bueno En un cierto tiempo Y ciertas cantidades Si lo meteremos Por mucho tiempo Y una cantidad Muy exacerbada Este Se dice que se Aromatiza ¿No? O sea se convierte Ahora en progesterona Ajá Y ya estamos En un desbalance Exacto Pero cuando es una dosis Pues bien ¿No? O sea Poca No pasa nada ¿No? Nada más tenemos Un repunte ¿No? Mayor picos Mayor picos Y sobre todo Pues si estamos trabajando El gallo Pues hay mayor Este Fortaleza Menor cansancio Este mayor Y como funciona La testosterona Mejor métele Una gallina al gallo Y se estimulan Sexualmente Y este La producen más Si también Hay personas Que la utilizan Ya no se las tienes que meter Porque es más natural Hay muchas formas De mañitas De hacerlo Para provocarla Si Hay personas que dicen Que Y el gallo La produce En pequeñas cantidades Y luego Si no la sabes Dosificar Como dices Si una pastillita Es buena Dos más Ya la tienes La torre Y el rapido Quiere meter un gallo No le contradigo Le estás diciendo No En esto De los gallos Y de las cuidas Pues hay mil cuestiones La que le funciona A cada quien Pues que En esto No hay nada mejor Que lo que te funciona Un producto Que se usaba mucho Con testosterona El de la otra Sabinete Lojitas El galliforte El galliforte No hay otro El virotón El virotón Era el milenario Virotón Pero si funcionaba Si Se vendía muchísimo El virotón Virotón Era rojito De verdad Este Que por aquí decían Que si Johnny Jumper Tenía Este Brown Bueno Bueno Johnny Jumper Tenía hasta Brown Red No le gustaba Pero si tenía A mi me dijo Cuando se los vi Que era de este Que se le habían regalado A Nathan Y Kerry Les jugaba bastante Hasta la fecha Todavía tienen algunos Don Jumper ¿Quién tiene Hatch Perry? Ya los había escuchado Híjole Pues todos los viejos Los tenían Urón Eran de Perry Los amarillos Eran Perry De Perry Pero yo Perry Por ahí está la foto Que eran perros Sí Ahí está la foto Ahorita para que vean A Mr. Perry Ahorita te la paso Renesín Dice TES 500 TESTOSTERONA Usaba este señor Y me estaba Y me funcionaba Muy bien Sergio Suárez Dice ¿Qué me pueden decir De las líneas De León De Texcoco Don Silvio Y ¿Lo conocen? Yo lo conozco Muy bien Y es amigo mío León Aguilar León Aguilar Es la persona Más Meticulosa Para escoger Sus sementales Que yo conozco Yo le he traído Animales Digo Si me permite decirlo Yo le he traído Animales De Estados Unidos Para Sus problemas De crianza Y desde que Te está Haciendo la hora De estar Ordenando Lo que quiere Mira Los quiero Así Que no sean Que la cara Así La pechuga Así Las patas Ya sabes Le jalan Le alargo Y es Es muy meticuloso Es una persona Que tiene su Programa de crianza Muy Establecido Desde su Alimentación Es Y además Es buena persona Es buen amigo A él le gustan mucho Los giros Tiene los giros De Lonnie Hark Un saludo A mi amigo León Aguilar Si Él también Es médico Veterinal Y le gustan mucho Los caballos Un saludo Para él Y los cuento Juan Diego Del río Vicencio Dice Que pregúntenle Al búfalo Del origen De sus Butchers Bueno El origen De mis Butchers Yo Le renté En algún tiempo Un pedazo De mi Gallera A Andy Robertson Y Andy Robertson Mandó al comino Ahí a A cuidar Sus gallos Entonces Yo empecé A ver Esos gallos Ahí topar Los topamos Y los topamos Y pues yo creo Que sabíamos Más lo que tenía Andy Que el propio Andy Da Entonces Me empezaron A gustar Yo recordé Que mi padre En algún tiempo Tuvo unos Unos pintos Muy buenos Y entonces Los cruzaba Él con unos Clarex De Blondie Roland ¿Recuerdas? Sí Entonces Me empecé A querer Tener yo Esa sangre Nada más Que es una Sangre cara Al principio No me la quiso No me la quiso Facilitar Pero Por la amistad Y eso Me los proporcionó Obviamente Se los pagué Y empecé A trabajar Ese tipo De butchers Más tarde Tuve Tuve La oportunidad De ir a la granja De Oscar Ekins Y fue donde Donde También Conseguimos Esos Esos butchers Y Y ahora Tengo la amistad Con Timmy Ekins Y lo que hago Por ejemplo Para Para compartir Los cruzos Los de Andy Y son excelentes Se complementan Muy bien Los gallos De Andy Son animales Más rústicos Un poquito Más feos Más cabezas Más rugosos Más De las patas gruesas Chaparros Y los de Oscar Están más estilizados Son más para Pues para darle Un poquito más De presencia A los butchers Porque de decir Los butchers Son feos Pero en línea Los juegas Algunos Juego en línea Juego con roundhead Algunos con hatch La verdad Es que Como decía Oscar El butchers Es una línea Que Tan completa Que te mejora Una cruza Con cualquier otra línea ¿No? El cortecito Que le hacen Los de dos viejos Se ven bien ¿No? Ya saben Cómo salen Como Aurelio Le hacían Cómo es Como le hacía Aurelio Con su moquito Aquí No pues Tienen algunos Con un corte Así como Tipo español Y este Pues ya saben Para David Perrusquilla Ya se fue De tu lado El meter Una gallina En los gallos De postura No es bueno El gallo Se lastima Las plumas Y se estresan Más Es mejor Meterles Lo que dice El doc ¿Qué será Mejor Una muchachona O Una inyección O una inyección Están poniendo Bueno Esto ¿Quién es David? ¿David Perrusquilla? No ¿Quién sabe? Dice David Perrusquilla ¿Qué pasó David? Yo pensé que eras tú Por ejemplo A David no le gusta Que pisen sus gallos ¿No? En la cuida Que dice que por eso Que se Se maltratan De las plumas Sí es cierto Sí sí Pues obviamente Ven la gallina Y se empieza A él no le gusta Nada Nada En serio No en serio Es más Ni saben pisarlos Cabrón No pero el carácter Va ligado al sexo Miren amigos Aquí está Smokey Wallace Está Perry Es él El de los famosos hatches Está Mr. Walter Kelso Y atrás está Harold Brown No pues yo todavía No estaba ni No pues no Ni en los dedos En la sombra Se ve allí Don Silver Él es el famoso Perry El de los Ahí estaba con Jumper Esos los usaba ¿Con qué don Silver? Con este Con los amarillos Y él decía que Había que meterle hatches Pero dice amarillo ¿Son los que decías tú? Sí Hay que meterle amarillo Bastante Amarillo Cámbiale el número El color de patas Pero no de pluma A sus cachas ¿Y qué era? Muy oscuro ¿Cómo era? No amarillos Amarillos Patas alimonadas Patas amarillos Amarillos Ahí está Se hubiera sido bonita Esa cruza Sí Así lo tenía don Andrés Y a la mitad Le salían pata verde Muy bonitos Como de dos colores La colilla Luego regresaba Las gallinas Y ya los dejaba Patas amarillas Con su embarradita Y aparte de bonito Esos eran buenos Buenísimos Don Andrés Era muy ¿Cómo le diré? Fue muy conocido Porque en primera división Sus gallos Los jugaba Paco Pasquel Después Primero los jugaban Y se daban en la torre Con gallos De cualquiera De los mejores gringos De las historias Que ahora escuchamos O sea La verdad es que Eran gallos De respeto La verdad Estaba en Natalia Texas Sí Gallos muy buenos Dice Ricardo Padilla Licenciado Reséndiz Con todo respeto Pero los buchers De dos viejos Son unos gallones Ay no Pues yo no digo que no Por eso les voy a ir a ganar Y yo también Les voy a echar los suede Vamos a Usted puede jugar Los dos viejos Le juega quien sea Usted Usted Echele Yo estoy esperando Quien gana De Tomás Herrera El búfalo Y los viejos Y los viejos ¿Verdad? Pues sí Para que haya una selección De jugadores Dice Alex Cepeda El búcher mejora Cualquier línea Pero es difícil Que otra línea Los mejore Pues son los sangres limpias Los búchers Es los sangres Creo que es la sangre Más cortadora No seas Marmerovich Dice Juan Pablo Mendoza De todas las granjas Donde se va a usar Me estás insultando Juan Pablo Mendoza ¿Quién tiene Los mejores sueder? Esa es una pregunta Esa es una pregunta Que me hacen Cada que voy a hacer Un viaje De todo el mundo ¿Quién tiene Los mejores sueder? ¿Y quién tiene Los mejores? A lo mejor Ni yo lo sé En algún tiempo Pues se hablaba De los sueder De Karol Después los de Dink ¿Cuál es el que los hizo Más famosos? Los de Bruce Y al final Pues era una Como un círculo Donde todos Tenían lo mismo Jim Brown Era Jim Brown Karol Bruce Jumper Dink Fair Pero Pues la verdad Es que Ahora hay Muy buenos Rayos en muchos lados No puedes decir Cuál es el mejor Por ejemplo En Texas Hay paisanos Que querían Muy buen sueder Don Gustavo Tiene sueder muy buenos Este Don Alfredo Flores Tiene muy buen sueder Don Jaime Jaime Cervantes En Quito Tiene muy buen sueder Este O sea Hay Este El Baches El Baches Tiene unos suederes Que Fíjese Pueden decir lo que quieran Pero Paches Es de los que más Derbys gana Al año Que nos iba a mandar Un gañonito ¿No? Si Pero nada más que haga La orden ahorita Y le llegan Medio año Después No Si les mando algo Yo se lo traigo Para que no se haga Wey Ah bueno Saludos Paches Dice Jesse Gallodero Padilla Saludos a don Jesse Hoy por hoy De los sueder Batia Porque está ganando Más que otros creadores Y los consiguió Del Doc René Luna Eso dice Eso le dijo A Jim Batia Mire Una de las razones Por las que yo quería Conocer la granja De Jim Batia Aunque voy a dar Un volteo Hasta bajar otra vez Desde Carolina Hasta el Golfo de México Es precisamente Por ver esos sueños De ser Yo sigo mucho No soy muy No soy muy Dado a ser fan De algún partido Aquí en México Pero si sigo mucho A las carboneras Por ser El Porque mi amigo Ryan Corcoran Les puntea Entonces Los scores Entonces Yo he visto Esos suéteres Son bastante buenos Son muy completos Y por eso Es que quiero ir A sellar Y si alguien Pues quiere Algo de ahí De combatia Con mucho gusto Se los podemos traer Dice René Gotre Dice No olviden Los suéteres De Black Mamba Ya lo dije Claro Son gallones Los Cervantes El mejor gallo Es el que está ganando Claro Saludos René Dice Que si nos puedes Platicar De los giros De Lonnie Harper Los giros De Lonnie Miren Mucha gente También me pregunta ¿Quién tiene Los mejores giros? Yo Yo los giros Los divido en dos Siempre Los regular Grey Y los Clemens El Clemens Se me hace un gallo Un poquito más moderno Y el regular Grey Se me hace un gallo Más de Gap Pero tú lo puedes Imprime Mucha casta A la cruz Y el Madigan ¿Y el Madigan Donde lo dejas? El Madigan Es la base De ellos Se puede decir Es un gallo Más blanco Más lo mundo Era un gallo Para Gap ¿No? Pero vamos El De los giros Yo siento que Los más ganadores Que hay ahorita Y de los que Históricamente Ganaron más Inter Son los giros De Lonnie Hark Cruzados con Suel Vamos a pasar Una foto René Unos perris Que nos está pasando David Rack Para que lo pongan Los de Madigan Los Madigan Se derivaron De lo que ahora Son los Frost ¿No podrino? Los que va Richardson Los Madigan Sí Y los Frost Los que va Bobby Manziel Dice Perry Hatch Pero me imagino que si Todos vienen del mismo lado Perry Hatch En Filipinas Son los que van a pasar ahorita Ah si Ahorita que lo pongan Ahí están por ahí Ahí deben de estar Ahorita lo ponemos Y de Clemens Los Clemens A mi se me han gustado Mucho los de Siempre me gustaron Los de Roy Los de Roy Brady Yo te puedo decir que Ahorita Esa sangre Los que mejor la tienen Sería Kerry Robertson Y yo siento que Le voy a decir Una cosa Yo no me lo vas a creer Freddy Flores En la granja De Bruce Barney Ajá Cuando Cuando se retiró Oficialmente Roy Brady Le dio Le dio Bastante sangre A A Freddy Y Freddy Los criaba En la granja De Bruce Sí Y yo los he probado Y son Son gays Muy completos Y no por algo De su escuela ¿Verdad? Sí Es lo que quiero decir Que Arnoldo Lo que compraba Ahorita Hay que darlo Sí Yo creo que aquí en México Pues Arnoldo Es un partido Muy fuerte Freddy Flores Andaba mucho con Arnoldo ¿No? Ahí bueno Más bien pues Don Arnoldo Va muy seguido Escoger animales A la granja Y Freddy Freddy es una persona Muy servicial Es muy humilde Y se sabe acercar A la gente Entonces pues también Por eso don Arnoldo Lo tiene ya Y además Pues se tiene que referir Con alguien que sepa De gallo ¿Es el ferry? Sí Dice que es de Filipinas Nos los mandó David Ra ¿Así era más o menos ¿No? Amarillos Vea Amarillo Los de don Andrés Eran chaparritos Los de don Andrés Los de don Andrés Eran bajitos Muchas gracias ¿Qué opinas De la cabeza redonda De Gilliams? Tienen un estilo De combate Que difícilmente Los detiene Son inteligentes Son muy rápidos Son cortadores Pero yo A mi A mi entender A mi punto de vista Siento que les falta Un poco de casta Claro Tú al momento De cruzar Por ejemplo El señor Tiene sus Roundheads Y además Tiene sus Sleepers Y tiene sus Penis Entonces los cruza Entre sí Y salen animales Muy castudos Pero él dice Por ejemplo Que sus animales No ni la necesitan De lo buenos Que son para pelear Digo Digo A sus tíos A sus tíos Sobre todo Entonces tuvo la oportunidad De ir agarrando Sangres De aquí De allá Y es muy buen amigo De mucha gente Muy importante Entonces cría Muy buenos gallos Y es de las personas Que nunca dice A quien le vende Pero a mi me consta Que mucha gente Famosa de aquí De México Va y compra Porque vende caro Los gallos de combate Entonces va Y le compran Animales Para compromisos fuertes Tiene unos Showtime Con Kelsos De Sam & Cell Si tu si has escuchado Bien Sam & Cell Que le quería ver A Isa Jumper También Son como pintos ¿Verdad? Los Showtime Son pintos Pero los cruza Con los Kelsos Pata amarilla Golilla amarilla Salen gallos Ni siquiera te das cuenta Que traen de Jugaron en el Inter No me acuerdo Como les fue Yo los vi ¿Quién? Los de Showtime Ah pero es que El Showtime Es diferente Bobby Ward Él está en Alabama No pero vino él Si pero Las dos primeras veces Que vino Bobby Quedó en tercer lugar Y bien tiene Su representante aquí No es tan mal Pero Ricky Daniel Tiene buenos guys Es una persona Muy confiable Pachis Aguilar Dice saludos amigos Un afectuoso abrazo Y claro que no No cuenten con esos pollos ¿Qué pasó Pachis? Saludos Pachis Lupillo Hernández Los mejores tacos De cabeza de res Los hace su mamá Una salsa Mira Lupillo Hernández Dice Una pregunta A ver Pachis Los suéteres de Pachis No son los mismos Que de Agustín Camarena No Porque son los de Darrell No son los de Darrell Los de Darrell Los de Pachis Los de Pachis Los de Pachis son Quech Son sangres de Dill Pues Muy buenos Por cierto Muy bien Un saludo Este Pachis El búfalo Lo conoce a Freire 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 No se como se pronuncia Es que yo Ya le dije que yo Prendiéndonos para El Peña Nieto Freire Freire Híjole Son sangres Que venían De Richardson De Richardson Pablo los tiene Ajá es lo que dijo Que los cruzaba Entre ellos Para combatir Ajá es lo que dijo Ese día que vino Los giros de Andy Robertson Son de Se los dio Shory Bullock Ah sí No están tus planes Visitar a Philip Holloway Sí ¿A Philip? ¿Quién pregunta eso? La La línea Al con La verdad es que Ya había tenido Muchas ganas De contactar A Philip Holloway Ya desde hace tiempo No Lamentablemente Aquí los mexicanos Preguntas Direcciones Teléfonos Y nadie las tiene Entonces Gracias a Dios Conseguí por ahí Con un amigo Un buen amigo Este Conseguí Este El teléfono De Philip Holloway Y ya me puse de acuerdo Y si lo voy a pasar a ver Es la primera vez Que voy a estar En Carolina Entonces voy a ver A ver que tiene Y me dijo de antemano Que no tiene Animales de combate Solo tiene muy pocos Animales de cría Muy limitado Entonces Que no me puede vender Mucho Pero que sí Dice Eric Torres El doc tiene la misma Pronunciación Que la del Peña Nieto Por eso se llama La Peña Nieto Por eso el hombre No lo había notado No puede ser Sería la Peña Nietística Lorena Saucedo García Dice Saludos a todos En especial al veterinario Juventino Mi hijo adorado Y por qué Saludos 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 señora Saludos También a tu papá Saludos Saludos señor Que si no visitas A Junior Bell Junior Bell Posiblemente Podamos pasar Estamos investigando A ver si podemos Pasar a conocer Y a ver A ver los animales Pues de viva Con tus ojos Poder ver Esos animales Tan Tan famosos Pero de antemano Junior no ve Ya lo sabemos De antemano Entonces sería ¿Él dónde está? Está ahí en Oklahoma ¿Ah sí? Sería algo así Como nada más Como muy ilustrativo Muy bien Igual si puedo hacer Un videito en vivo Como los que siempre Les hago Con mucho gusto Se los comparto Este Platíquenos más Por favor De forrajería De la forrajería Todo lo que quieran Promocionar por favor Ok Deja ver una gotana El hilo Ahí estoy Una bajita La más bajita Que tienen ahí El hilo Que nosotros Hay hilo Que no sirva Que sea de mejor calidad De otros ¿O todos son buenos? No Hay unos hilos Que La gente Se queja mucho Hay unos hilos El que De peor calidad Que hay Es cuando ¿Podemos abrirlo? Sí Claro Que sí Ábrelo Con mucho gusto Cuando lo estiran Se rompe Se rompe Se rompe Es un hilo Que no tiene calidad Hay unos hilos Que se pasan De cera Se pasan Explicadamente Mucho Hay unos hilos Que les falta Entonces Nosotros Como comerciantes Como galleros Tenemos que buscar El hilo Que cumpla La mayor expectativa De todos Los galleros Que es un hilo Resistente Un hilo Que tenga La cantidad Exacta De cera Mira El hilo Por ejemplo Un hilo bueno Que pueda ser Maleable Al momento Que tú haces Los columpios Que tú pasas El hilo Por abajo De las patas De la navaja Que pueda pasar bien Que sea resistente Que no se Bueno Si hay unas navajas Con mucha fila En las patas Pero que aguante Los jalones Y además Que sea de un grosor Adecuado Que no sea Ni muy grueso Ni muy delgaditito Porque te corta Si Todo tienes Un porqué Un porqué Tienes mucha razón Es no que esté Muy acerado No Mucha cera No No, no La gente pelea mucho eso Que no esté tan acerado Que ahora sí Está bueno Muchas gracias La verdad es que El hilo que nosotros Tratamos de comercializar En todos los tamaños Este Es un hilo que Que sí tenga cera Que no No se pase Porque dicen Hay muchos amarradores Que dicen Que cuando le dan la vuelta Se quedan con toda Cera en los dedos Pero se les quita Te digo Es cosa de Con la tijerita Agarras Si le das un caloncito Y lo quitas Pero si ya hay uno Que no necesite Que le jales con la tijerita Pues que atora Exacto Es lo que Es lo que Que traes un machete Lo digo Ese tipo mojarra Para que no tengan Ese tipo de cuestiones Tratamos de hacer botanas Tenemos botanas de baqueta A ver Una de baqueta Una de baqueta Las botanas Las hacemos nosotros También No son nacionales Casi todo Nuestro Nuestro repertorio De artículos Son nacionales El parche Nosotros manejamos Varios tipos de parche Manejamos parche Vulcanizado Parche De que muchos Le dicen De pegamento De yurex Parche Que parece Tipo terciopelo Uno Hay muchos Otros galleros Que les gusta Más afelpado Oye Pero es una lata Ahora con los parches Estos nuevos Que están saliendo Estás amarrado Y es un relajo Para hallarle Para desprenderlo Sí ¿Por qué Rote? ¿Cómo son? Está muy Están muy Muy pegados O sea Le han puesto Tanto énfasis Al pegamento Para que no se Para que no se despegue Que luego es una lata Estás amarrando Y de ahí está Le cayendo Pedacitos ¿Cuál es el mejor? El mejor Bueno pues el que vende Cualquier parte que venda No pues varios Con el que te acomodas No pues Varios Tenemos varios La verdad es que Tenemos marcas Que ya a la gente le gustan Que las buscan El color carne Para mí es el Que siempre se usa El color carne Pues es el El americano Pues Y hay nacional también Sí Sí Hay nacional Y hay americano Hay mucha gente Que está Ahora se está usando Lo están usando Como tape Pero En verdad No es la función Es Es algo No sé No me acuerdo Que es bien Para qué es Es un parche Como clínico Para humanos Que ahora se está dando Mucho de moda Usarlo para Para como Tape de gallo Vienen unos En unos botes verdes Es una tira grande Pero si es tape Si es tape Si es tape Bien muy bueno Se llama Moleskine Moleskine Tiene dos Tiene una función En la medicina humana Toda se la sabe Y tiene Tiene la función Exactamente Pues es el que Nadie me Sabe Si es el americano Sí Usted vende Los separadores Sí 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 Nosotros Vendemos Los separadores rígidos Vendemos Separadores flexibles Los separadores rígidos Están en 45 pesos Y miden 1.20 Por 1.10 Los separadores flexibles Valen 23 pesos Miden 1.30 Por 1.20 Es Dime También Como el alimento Se los puede llevar A su gallera O si tienen que pagar El envío Pues depende mucho Donde está la gallera Nosotros trabajamos mucho Personalmente De área metropolitana Que es todo el estado de México Y todo el distrito federal Y pues suavemente A otros estados Te lo podemos hacer Llegar Como Por una mensajería Como Por ejemplo En el caso De los separadores De las jaulas De las cosas grandes Por castores Y por castores Te llega Muy cerca De tu De tu gallera O hasta tu gallera O sea No hay Ningún problema Por cualquier envío De cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier botana de uso Pero Te la hacemos llegar Trabajamos ya Con marcas Que muchos piden Como Sarazúa Como Con el amigo Víctor Bugarín Trabajamos con Varios ya Con varios Porque A pesar de que nosotros Hagamos una Tipo de botana Muy exacto En cambio Si le puedes abrir Un poquito Se asienta más Que ya está casado Con una marca O que le gusta En específico La calidad Y la hechura De una marca Claro Este que material Es Este es acrílico Este es acrílico Tiene el mismo peso Que tiene una Una botana De baqueta Es un material Muy Muy ligero Y aparte Resiste mucho El golpe O sea Resiste ahí Nosotros no trabajamos Mucho La plancha De aluminio Nosotros La verdad Es que Nuestra experiencia Cada golpe En la plancha La va deformando Entonces Cada vez La navaja Asienta un poquito Menos Este material Como el acrílico Como la baqueta Es un poquito Más difícil De que se deforme Más aguantable Más moldeable Y se puede reparar Con mucha mayor facilidad Por eso Nosotros Trabajamos Nuestra Mayor gama De chura De botanas Es de baqueta Así sin Sin forrar Y acrílico Trabajado Al alto brillo Tienen Bastante trabajo Cualquier Cualquier botana Se las hacemos Cualquier botana Se las que donamos Si ustedes Quieren una botana De las medidas Que ustedes Me pidan Nosotros Se las hacemos Claro Con un tiempo De fabricación Nos tardamos Una semana Porque le damos Su tiempo Acá en una De las botanas Y Pero le hacemos Cualquier pedido De la botana Que ustedes Nos Que ustedes Nos pidan Y que ustedes Nos corran Únicamente Tienes envíos En la república O Ya enviamos Ya enviamos Apenas Tiene poquito Que Hemos agarrado De Estados Unidos Tiene Poco Que Se llama También Creo que A Tejas Si no Más Recuerdo Entonces La verdad Apenas Tenemos Como Tres envíos El Ediclores Medicamento Ajá Y como Lo enviamos ¿Mandé? Y como Lo enviamos Como Lo enviamos Es como Si me preguntas Como paso Los gallos No Pero El Medicamento Es muy Difícil Es difícil Pero Ya también Tú sabes Que los Convenios Con Pasan Que no Pasan De Y Claro Es Más Difícil Pero Claro Si tú Dicen Si tú No Es Un lote De Si no Me Recuerdo Creo que Fueron 60 70 Frascos Entonces Ahí Pasó Porque Pasó No Hay Que No Pasen Hay Otras Cosas Que Son Muchísimo Más Fácil En Todo México Hay Las Mensajerías Por Ejemplo Que No Te Permite Mandar Las Navajas De Las Navajas No Pues Todas Estados Unidos Ninguna Mensajería Te Deja Y Aquí En México Hay Algunas Que No Quieren Que Que Cuando Te Dicen Nosotros Vamos Por Ejemplo Cuando Vamos A Una Mensajería Y Te Sabes Que Primero Abre Primero Me Enseñas Y Luego Cierras No Y En Así A Mira Me Agarraron San Antonio Y Esculcaron Todo Me Quitaron Las Navajas Y Me Dijo Si Quieres Era Licenciado Les Hacemos De Todos Para Que Me Quiten Mi Cuando Saldes De Ahí Lo Que Quieres Es Que Te Avergüenzan Ahí Te Están Esculcando Y Te Abren Tu Agenda Quien Es Pulano Quien Es Utano A Estudia Donde Ahora Es El Teléfono Quien Exacto Como Navajas Artesanales Deben De Pasar Pero Ya Tampoco Si Me Saludate Los Cabos Un Saludo Hasta Los Cabos Saludos Al Rodrigo No Ya Fue El Primero Que Saludé Desde Que Me Senté Aquí Dije Un Saludo A Mi Amigo Alan Betanzos Que Me Cambió Por Los Dos Viejos Vicente Cruz Saludos Uri Montesinos Saludos Saludos Al Buen Uri También Hicieron Entrevista Hablando De Gallos También El Uri Ya le hicieron Su Entrevista También Desde Chiquito Ande Los Gallos Y Su Papá También Siempre Ha sido Gente De Los Gallos Buenos Amigos Don Carlos Un Saludo Carlos Montesinos Ángel Herrera En Estados Unidos Para Pedir Navajas Tienes Que Decir Navajas Para Cortar Cartón Siempre Como Es Chismoso Nosotros Cuando Enviamos Las Monas Les Ponen Peluches Mucho La Ver Que Tenemos Apenas Año Y Cachito En El Mercado Osea No Empezamos En Diciembre Apenas Hasta Este Diciembre Cumpliremos Dos Años Pero Gracias Gracias A todos Amigos Galleros A Todos Los Que Los Que Han Querido Probar Con Nosotros A lo mejor Cosas Nuevas En El Caso De Nuestras Botanas En El Caso De Nuestras Cubiertas En El Caso De Nuestras Calzas Que Hacemos También Calzas Para Tipi Calzas Americanas De Presentación Calzas Para Por ejemplo Que Tienen Estas Estas Tienen Un Precio De 90 Pesos A Docena Para Cualquier Cliente Ya Estamos Gracias A Dios Dando Este ¿Cuánto La Mona Dicen? Las Monas Ahorita Están En Un Precio De Introducción De 200 Pesos Van A Subir Un Poquito Pero Vamos A Respetarles El Precio Durante Todo Julio Durante Todo Julio No Me La Subas Mucho Que Tengo Que Llevar Varias A Musco No Les Vamos A Respetar El Precio Todo El Mes De Agosto Porque Ese Nuevo Diseño Que Nosotros Estamos Presentando Que Tiene Tiene Poco Que Acabe De Llegar Ha Gustado Mucho A Nuestros Clientes Por 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 Su Hechura Y Por Porque Realmente Aguantan Hay Otras Bonas Que Dos Tres Huelpes Y Ya Se Deshace Y Si Les Vamos A Mantener Vamos A Mantener Es El Precio Vamos A Nosotros Somos Muy Dados A Hacer Rifas Por Internet Hacer Este Rifas Hacer Armamos Kits Galleros Armamos Ya Varios Las Hacemos Estar Dura La 4T Per Percloruro De Hierro No Tienes No Lo Trabajas Yo Creo Que Para Que No Sangre In Bate Corte La Escuela Consígetelo En La París Y Este Y Lo En Basas Es Buenísimo Por Muchos Males Un Paso Y Completamente Sexy Si Por Ejemplo Cargando Mi Ladrillo No Los Esos Que Venden No Son De Eso Si No 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 Son Parecidos Pero No Son Tan Bueno Digo Los Hice Es Cal Es Cal Puedes Agarrar Un poquito De cal Se Le Ni Sangra El Gallo Si Silver Que Le Mande Una Mona A Isa Una Ves Vio Un programa En En Llevaron Dos Gallos A Despolonar Y Los Anestesia Dijo Anestesiar Para Cortar Un Espolón Y De Estados Unidos Perdón Por Lo De Que Se Murió No Pero Como Van A Destesear Un Gallo Para Cortarle Los Espolones No 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 De Una Persona Que Le Inyectaron Sus Gragina Y Se Le Muere Que Se Empieza A Convulsionar O Como Le Inyecto No Pues Es Que Hay Medicamentos Que Que Don David Cuando Se Lo De Pum Se Murió Eh Le Tiras A La Vena O Es Alérgico Y Es Lo Que Puede Pasar Muchas Vez Cuando Es Intramuscular Se Va Venoso Y Se Mueren Rapidísimo La De Newcastle Triple Por E En Pollos Que No Tienen La Edad Adecuada Se Te Pasa La Mano También A Mí Me Pasó Una Vez Con Un Pollo Que Le Metí Complejo Ya Estaba Todo Mal De Sus Patitas Se Empezó A Convulsionar El Pollito Y Lo Deje Ahí Fue En La Noche Y El Otro Estaba Vivo Con Mi Compadre Polo Nos Fijamos Unos Quiquiriquis Como Unos Veinte Quiquiriquis Y Se Catarraron Usábamos Las Y Al Otro Ya Todos Cantamos Si 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 Es Muy Fuerte El Catarrol El Catarrol Te pasas Y Los Matas Pero Si Se Mueren En Las Manos Este Es Aluminio Salvador Campos Y Uri Montesinos Chava Campos Un Saludo Al Al Buen Chava Este De Los Zapateros Más Cañones De León Guanajuato Un Saludo Y El Un Abrazote Mi Uri Ya Sabe Nuestro Teléfono Es 55 3306 82 64 Y Nos Pueden Encontrar En Facebook Como Corrajería El Pollo Nos Pueden Dejar Sus Comentarios Nos Pueden Mandar Sus Mensajes Y Nos Atendemos Y Enviamos A Cualquier Parte De La Pública Y Parte De Extra No Dejen De Contactarlos La idea De Que Ustedes Tengan Muchas Opciones Muchos Accesorios Buen Precio Y El Servicio Que Les Entreguen Entonces La idea De Invitar A Todos Los Proveedores De Accesorios Todo Lo Relacionado Al Gallo Necesitan Necesitamos Promocionarlos A Todos Para Que Tengan Más Chamba Porque Es Parte De Ayudar Con Tiene Tanta Ética Tiene El Doctor Que Aunque No Sea De Su Laboratorio Les Da Chances De Promoverlo Y Habla De Ellos Hay Gente Que No Te Todos Son Bueno Los De Re Pero Ese Es Un Super Producto De Aminoproteína Había De Ver Cómo Se Ponen Los Animales Se Recuperan Si Están Enfermos Si Están Convalescientes Si Los Vas A Poner Para Todo Muchísimo Si Muchísimo Que Cantidad Se Ponen Por Litro Dos Centímetros Dos Centímetros Por Litro Por Litro De Agua Saludos Jesús Gutiérrez Saludos Amigos Desde Ahí Va La Ponunciación Twinfall Nunca Me Contestan Pero Aquí Seguimos Fieles ¿Qué Precio Tienen Tus Botanas Nuestras Botanas Tienen Un Precio De Cuatro Cientos Pesos Las Puede Ser Que Digamos Las Más Caras Son Las De Baquetas Trabajadas Al Alto Brillo Las Botanas Que Son Forradas Tienen Un Precio De Trecientos Cincuenta Pesos En Eso Nuestras Botanas Más Obviamente Más El Envío Más El Envío De Requerirse O Si Ustedes Nos Pueden Encontrar En Varios Palenques Desde Estado De México De Arzapan De San Pedro De Iscali De Tultitlán Y Ahora Próximamente El Primero Dios Ya Nos Van A En El Intercontinental De Pachuca Primero Dios En Diciembre Nos Nacional De Puyos En Texcoco En Octubre En Diciembre Ya Nos Vamos A Ustedes En Varios Estados Ahorita Comentas De Texcoco En Septiembre Cobran El Están Porque Nos Preguntaron Que Si Cobran El Están En El De Texcoco Mira Yo Creo que Alguien Quería Ir A Ponerse A Nosotros Nosotros Fue El Año Pasado Fue El Primer Año Que Que Nos Dieron Oportunidad Porque Nosotros Estuvimos También Trabajando En El Infil De Ellos Llaman Infil Donde Tienen Los Animales En La Feria Nosotros Estuvimos Poniendo Ahí Un Stand Comercial De Gallos De Combate Y De Conejos El Organizador De Ahí Nos Dio Chance También De Poner Un Peque Están Porque Ya Teníamos La Forrajería El Fue Que Nos Contactó Con Los Organizadores Del Palete De Texcoco Y Ellos Nos Hablaron A Nos Tuvimos Esa Esa Gran Oportunidad De Que Nos Hablaran Ellos A Nos Buscaran Nos Fuimos Y Nos Pusimos A Nosotros Nos 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 Más Personas Y Esos Cafetes Los Usamos En Septiembre En Octubre Y En Diciembre Que Son Las Tres Fechas De Nacional De Pollos Eso Fue Lo Que Nos 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 Cobran Nos 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 Trabajamos Trabajando Cinco Gente Incluyéndome Entonces Yo Pagué 500 500 Pesos Por Las Tres Fechas Ahí Estaban Otros Amigos De 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 Otras Como Se R&R estaban varios, estaba el partido de Roble vendiendo gallos estaba La Montaña también vendiendo gallos y yo por lo que sé y porque estoy viendo los organizadores del palenque de Texcoco lo que buscan es que cada vez vayan más negocios como el de nosotros, más galleros más criadores para que los eventos se hagan más grandes y si no doy más la información, creo que nada más se están cobrando en los puros gafetes Bueno, ahí está amigos, vamos a tratar de conseguir información MHG Farms dice nunca me saludaron ¿Qué pasó? Nunca me saludaron Que lo salude el Juve que sí dice groserías Ahí va Ahí va a decirle que lo lea Que si no va a decir a Swift Creek en Swift Creek está en Berbina Alabama está en la bajada hacia hacia ver a a Gimbatea tal vez podamos darnos una una vuelta no lo he confirmado pero amigos si alguien tiene un pedido de alguna granja que esté yo ahí cerca y y y no me desvíe con mucho gusto yo yo este les llevo los animales que ustedes me pidan nada más si este pues si ustedes me dicen que quieren de esa granja pues lo que lo que yo vea pues es lo que yo les voy a traer porque es la primera vez que yo me pararía ahí pero sé que tienen muy buen Brunner que tienen muy buen giro y tienen ¿sabes? ellos manejan las sangres viejas de Blondie Rowan los demócratas y los los clarets y tienen tienen eran griffin tienen los griffin el clarets griffin tienen tienen muy buenas sangres pero si alguien está interesado podemos hablar con ellos y con mucho gusto podemos podemos traerles algo de ahí y va Rafa dice Rodrigo saludos a la peña y al búfalo a ver si me toca conocerlo aquí en Oklahoma ahora que venga claro que sí no saben a la gente que de repente en algún restaurante así nos vemos en Notavia me conocen y así me saludan y muchas gracias a toda la gente que se porta bien a todo ahora conmigo cuando estoy allá y pues cuando ando allá solo por lo que más quiero es encontrarme paisanos y amigos como esta gente que nos tira una mano sí claro sí eso es muy bueno el mismo que dijo que no los saludaban dice ni un saludo canijos dice MHG cortale mi chavo sí muchos puto ah se puso loco una pregunta para el búfalo dice Benjamín Landeros ajá de sus visitas a todas las granjas de Norteamérica cuál le ha salido con las ganas de haber traído un gallo para ti de dónde me quedé con ganas de haber traído un gallo para mí híjole pues es que se todos agarro algo no este de quién de quién de quién de quién o ya tienes de todos pues no no tengo de todos pero sí este por ejemplo cuando voy con Timmy Ekins por ejemplo mucha gente tenía el morbo de que y seguirá siendo bueno lo que tiene Timmy cuando ya no está Oscar y cada que voy me sorprendo más y más y más ese chavo es un genetista realmente sabe lo que está haciendo tiene unos animales como unos kikirikis con menos de un kilo los ha ido haciendo chiquitos 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 y se los vende los vietnamitas entonces tiene McLean Hatch tiene Kersos tiene Butchers tiene Giros todos de este tamañito menos de un kilo entonces sabe lo que está haciendo ve sus sementales y te quedas dices wow y la verdad siempre la cosa es que si son animales caros y siempre te sales con ganas de traerte uno más pero pues no es posible y ellos los juegan ahí en Vietnam y valen más caros que un gallo de grande normal por ejemplo él te puede vender todos los machos que tú quieras pero no te vende una polla dice que todo eso es un trabajo de genética de años en los que cada año van escogiendo la gallina más chiquita y la gallina más chiquita y el pollo más chiquito y lo van echando para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás estoy hablando de un trabajo de 20 años alimentación tiene que ver mhg farm otra vez no que no me saludaban canijos por eso se les quiere saludos rodrigo hablamos de tus roundheads y tus hacks soy un viejo de toluca ya sé que me ha sido un saludo le gusta mucho el roundhead a él muy bien sí 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 saludos los vietnamitas pagan 700 dólares por cada cosita de esas que hubo 700 dólares muy bien en México ya también está regresando a nosotros nos han pedido mucho y yo ya he estado escuchando que ha estado regresando mucho el combate de los kikirikos ya tiene tiene más o menos que regresó son unos 15 años los juegan con la onda media pero ahorita con de media porga no corre no con línea yo no juega con líneas con tres líneas no bueno el all english es kikiriki pero es batoncito eso es no los kikiriki normal no le saque corriendo a roca a su gallo que se pelió kikiriki así es mi botana y tal para que cao 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 era de raza correlona ya nos han acercado muchos a pedirnos la botana ajá cubierta navaja así ya nosotros digo comercialmente hablando se nos han estado acercando ya mucha gente oye me puedes fabricar una botana para un kikiriki nunca hemos hecho una pero te paso una cuando quieras ahí te la dejo de medidas unos torneitos así con ruedito de paca ajá dicen que antiguamente eran los reyes los que lo veían en una mesa como de billar ajá se sentaban y los gallitos pelean de esta altura ajá de hecho los vietnamitas así lo hacen así juegan juegan sus juegos de azar y entre juego y juego echan una pelea y los juegan con gaje entonces imagínate imagínate lo castores que deben de ser para jugarse con gato sí yo he visto que hasta de codornices de por ahí del mediterráneo no no sé de qué país pero si sus codornices ahí están y ya corren allá el chiste es el charnicio el chiste es el charnicio alguna otra preguntona por ahí alguna otra pregunta o algo quieras comentar rodrigo cuando sales bueno nos vamos si soy yo solo me voy para que se oiga para que se oiga a manada para que se oiga a manada nos vamos me voy me voy el día 20 este el día 20 llegamos a ahora sí sin algunas arras este y no vayas tan lejos hijo ya sabía y el día 21 el día 21 estaremos con con empezando nuestro tour con el señor Alfredo Flores de Iron Creek estamos promoviendo el tour desde antes para que la gente que quiera encargarnos algún animalito pueda hacerle el esfuerzo y tenga el tiempo para juntar de favor si quieren encargar algo háganlo con tiempo es el día 20 todavía recibo hasta el día 10 para que me den tiempo de hacer todos mis movimientos yo no me llevo dinero ajeno en mi bolsa todo se hace con transferencias entonces para que ni su dinero esté en riesgo ni yo ni mi persona entonces hacerlo con tiempo es lo que yo les pido tengo una lista tengo tres tres este tres páginas la mía personal Rodrigo Reséndiz en Facebook tengo otra que es Rodrigo Reséndiz Corona Buffalo Game Farm no Corona no porque se hacía muy largo y luego creen que es por la chela si puedes pasar tu número de teléfono porque ya lo busqué en Facebook y ya no aceptas solicitudes tengo cinco mil pero tengo otra página que se llama Rodrigo Reséndiz Buffalo Game Farm ahí dan like y solito pueden entrar y ahí voy a estar compartiendo lo mismo que mi página personal y aparte hay otra página que se llama American Breeders este también si pueden meterse ahí ahí voy a estar poniendo toda la información mi número de teléfono es el cincuenta y cinco cuarenta y seis doce setenta ocho tres con mucho gusto yo los atiendo personalmente yo hago todo yo yo les les selecciono sus animales yo se los se los recibo cuando llegan aquí yo se los hidrato y yo personalmente se los envío hasta el hasta el destino final de sus dueños a donde a donde haya que llegar para que todo salga bien y no haya no haya margen de error este ya tiene la lista de los criadores ahí en mi página pero los puedo decir si los que recuerden bien desde don Alfredo Flores Iron Creek Guess Farm don Gustavo Sánchez Rat Graves de Hat Village viene Moody's Farm de de Donald Trammell Gary Gilliam Pancho Aguilar este de ahí David Smith también que tiene muy buenos gallos los mejores prietos que he visto más originales de lo de Mel Sims tiene co-wands y tiene tiene unos suéteres muy buenos este y a muy buen precio es de los creadores que tienen los precios más accesibles de todos los demás este del otro lado vamos a estar con Cedar Creek vamos a estar con Lonnie Harper Andy Robertson Timmy Ekins y ya con este Ricky Daniel va a estar voy a estar con Jimbo con Jimbo y Mike de Bama Sports con Brian Corcoran en la granja de Bruce Barnett con Freddy Flores y Jonas este en la gallera de Jim Brown los que quieren las sangres famosas de Jim Brown Albanese Yellow Le Hatch y Heroes este vamos a estar ahí con John y Jim Brown gente gente del gallo de muchos años y va a terminar la gira con broche de oro con el señor Jim Batia los que quieran algo del señor Jim Batia con mucho gusto este no sé si dije a Lonnie Harper si si me dije verdad si ajá y este y bueno háblenme yo con mucho gusto los atiendo a todos los mensajes tenganme paciencia porque son muchos pero si si me pueden echar un telefonazo les explico todo bien clarito y con toda la amabilidad del mundo yo les agradezco mucho que me que me contacten y pues este y pues para los que ya les he traído animales muchas gracias por la confianza y pues espero que año con año pues esto crezca para que todos los que puedan hacer un esfuercito para que se vaya subiendo más el nivel del gallo aquí en México Davo Jiménez dice ¿se puede depositar aquí en USA o hay que enviar el dinero a México? mire el problema es que antes me podían depositar al Walmart pero ya con identificación mexicana no te dan ni un peso te pueden dar un envío de 700 dólares pero uno al mes entonces no tiene caso yo sé que se puede perder un poco de dinero en los cambios de divisa pero para que todo nos salga bien y podamos hacerlo en orden y que no haya estrés porque estando ya en Estados Unidos yo ando corriendo para los bancos y para todos lados y es un poco estresante entonces si me pueden mandar su dinero para acá yo de todas maneras lo voy a regresar en una transferencia al gringo ese es el favor que yo les pido y más que nada pues para que todo nos salga bien y no tengamos problemas ni con las leyes de allá ni con las de acá exactamente Pepe Luisa Viles le quiere contactar quiere mandar un trío de JF Vans de aquí de San Antonio en Texas si le puede hacer el que me contacte yo con mucho gusto le doy el teléfono de mi broche y él se lo baja no hay ningún problema yo no me gano un peso por hacer por pasar el teléfono y son personas muy profesionales a mí en lo personal a mí me mandan mis animales me los trae este Alejandro Alejandro Fernández Richie de Rancho de Rancho de Manzana yo con él he trabajado siempre son gente muy profesional siempre tenemos una amistad grande y este y son buenas personas no te cambian una pluma porque ellos no tienen la necesidad ellos son parte del equipo con el que yo me manejo para bajar los animales de Estados Unidos y por ejemplo de todos los niños que traes que porcentaje se llega a morir en el camino te digo una cosa yo voy tres o cuatro veces al año desde que empecé este proyecto hace cinco o seis cinco años se me ha muerto un solo gallo y gracias a Dios era mío pero también vamos a ser sinceros hay veces que los animales no soportan un viaje porque traen algún daño ya sea en el corazón o se estresan se ahogan es muy fácil que pase pero bueno a mí no me pasa un solo gallo y era mío gracias muy bien pues no dejen de contactar por favor a Rodrigo para adquirir las aves de los creadores que él visita José algo que quieras comentar para despedirnos algo que quieras pues sí agradecerles una vez más a todos aquí desde la Peña Galística por habernos invitado recordarles que nos pueden buscar en el Facebook recordarles mi teléfono de nuevo 655-3306-8264 hacemos envíos a toda la República también para aquellos dueños desde los palenques que nos han contactado mucho podemos llevarles el servicio de estructura de aves de combate podemos llevarles un stand comercial trabajar de pues hombro a hombro nosotros les ayudamos a hacer publicidad de esos palenques este andamos en el Facebook de a diestra y siniestra y este y pues que lo que busquen de gallos acudan a nosotros todo lo que se refiere a gallos lo tenemos en Porrajería de Pollo y estamos para atenderlos y yo creo que aquí nos vamos a pegar con amigo de de Búfalo le vamos a tener que dar unas tarjetas para que reparta con todos los galleros que él conoce no vas no vas con Poncho Vaca a los electricistas si de hecho ahí fue donde donde nosotros le estruturamos los gallos a Víctor un saludo Poncho un saludo para él para Eric que trabaja con él y para todo su equipo hemos estado trabajando con ellos hemos estado trabajando con Pedro el que nos nos brindó nuestra primera oportunidad de hacer esto con el partido de los semillanos que hace su palenque en Madil con Omar García el palenque de la presa en Neucalpan con este pues palenque de Tepozotlán que se llama La Alberca este con varios que hemos estado nosotros ya trabajando que gracias a Dios no nos damos abasto en el trabajo que tengo que mandar un equipo a un palenque otro equipo para otro palenque y pues ahora que que vamos a estar ya en en el intercontinental búsquenos les vamos a dar unos muy buenos precios les ofrecemos atención personalizada y la mejor atención que nosotros y nuestro equipo se pueda brindar recuerden tenemos servicio a domicilio en toda la zona metropolitana y envíos a todo a todo México y ya parte del extranjero muchísimas gracias y apoyen esto de esto del gallo no olviden que esto es lo que nos da de comer y que en especial antes de un trabajo es un gusto es un gusto y es algo que yo creo que todos los que estamos inmiscuidos en esto estamos encantados de hacerlo claro que si pues ahí está amigos este dice Adalberto Peña ojo lean galleros con la lamentable noticia que la página de activistas pro defensa del gallo de combate fue bloqueada ya que nuestra intención es ayudar a aquellas personas que no se encuentran registradas antes a derse en la SICA y decidimos crear otra página para seguir colaborando ayudarles al trámite de registros sigan la página activistas pro defensa de la gallocultura doctor hay que hacer un hincapié a toda la gente que nos ve que nos escucha este hagan todo lo posible por registrarse es importante que se registre que el gobierno sepa cuántos somos que sepa cuánta derrama económica es la que producimos y que se note que los galleros pues producen le damos economía a nuestro país es importante es muy triste ver estados como Coahuila como Veracruz que hay mucha muy poca gente registrada cuando son los lugares donde más gallos se crían en la república hay que echarle ganas hay que hacer un esfuerzo y también la gente que está ayudando a sacar estos registros por favor no lucren con la gente que quiera registrarse para que la gente no se desanime y pueda hacerlo con gusto es bien importante hay que hacer unidad es una manera de permanecer unidos y pues bueno creo que no es difícil aquí en Zenasica se les puede atender bien y se les atiende de volada muy devolada hay algo que yo quiero agregar para el registro que nosotros teníamos planeados su forrajea el pollo les va a dar el 10% de descuento de cualquiera de sus compras presentando el registro de Zenasica una manera que a nosotros nos ocurrió para poder ayudar para poder incentivar se les va a dar un descuento del 10% durante todo el año durante todo este año se les va a despertar el 10% presentando su credencial en cualquier cosa que nos compren si es que por favor regístrense por favor háganlo para que seamos más cada día y le demos para adelante todos muy bien bueno hasta podemos hacer algo también yo voy a organizar una rifa entre las primeras 50 gentes 50 gentes que me que me que me manden una foto yo voy a decir en el tour cuando que me manden la foto de su registro van a van a entrar a una rifa de un animal gratis no sé aún que sea pero un animal de que yo seleccione en el tour y este se los voy a rifar a las 50 gentes que tengan la foto de su registro de Zenasica gratis la rima eso eso es lo que nos hace falta y en apoyo aquí al amigo entonces nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una rifa de un kit gallero igual totalmente gratis y ya pues lo vamos a ligar a ver a ver que a ver que sale y vamos a empujar todo duro y parejo está buena la idea perfecto nos vamos a regalar un gallo radio de don silver saludos saludos para todos que andaba malo de operar un buen tipo un buen amigo una buena persona está bueno gustavo sánchez dice yo te doy rodrigo una polla perfecto ya está pachis dice lo mismo que él también se apunta y le da una polla para René y pachis para mí ahí está gustavo sánchez para me da una polla y pachis me manda una mica es probamos y el padre le pone el radio solo dice gustavo solo para méxico si 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 solo para aquí estamos en plantas directamente que bueno que todos se unan así bien todos la verdad es que está padre yo he visto gente por ejemplo que ha intentado hacer algo por los registros pero mucha gente de comunidades que son lejanas dice regístrense y llegas tú y te quieres registrar pero vale mil pesos el registro pues hay gente que con problemas trae para comprar un bultito de alimento a la semana para sus gallos y les quitas mil pesos pues la gente no le interesa pues hay que decirlo que realmente el registro es gratis el registro es gratis ahora si alguien de su comunidad va a venir aquí a méxico y viene alguna otra cosa y lo puede hacer sin cobrar pues que mejor y además si alguien que le nazca le puede dar para la gas pues bueno también también se vale pero ya cobrar cantidades establecidas como mil pesos un registro pues está cañón ¿no? sí pero bueno bueno ahí está Cali Castillo felicidades amigo Rodrigo gracias por incentivar a los amigos galleros si me lo aceptan apoyo también Benjamín Landeros ahora sí le espantaron el sueño a Don Silver Josué Vázquez saludos José a ver cuando nos das una entrevista es el amigo de Jorge Vázquez el hermano perdón claro que sí que es soltador Alejandro Payán yo quiero una polla dice Múnica Arbajal estaba muy tranquilo mi papá pero hasta lo espantaron se le fue el color se le bajó la glucosa nos hicieron un radio y un tumbador esa no se oye ¿qué pasó? ¿eh? un radio de allá para acá ¿no? de aquí para allá se oirá ¿cuántos son derivadores? ¿verdad que no se oye diciendo? ¿no? nos están fallando los micrófonos no crean lo que se está diciendo sí, sí, sí había por ahí Rodrigo un reto que hizo yo lo vi con Panchito Pistolas que decía reto a tal sí la verdad es que te voy a ser sincero el muchacho que lo hizo no recuerdo su nombre él le empezó es buena idea él nos habló a todos para que para que tuviéramos el registro la mano para poderlo hacer pero la verdad de repente se vino lo del tour y luego una jugada y yo la verdad no lo hice por eso también me estoy poniendo a mano con este muchacho con esto que estamos haciendo a ver si lo ponemos yo ya tengo el mío luego lo que dijo Panchito lo registró entonces yo también por ejemplo hablé con los dos viejos que se tenían el registro y dijeron que sí pero el problema es que mucha gente a la que retabas no lo tenía entonces ni lo tenía y ni lo iba a tener en esos momentos entonces también por eso se cortó la cadena pero creo que podemos hacerlo de otra manera como esto que estamos haciendo de las rifitas gratis claro y este y pues que se den cuenta que sí es bien necesario ¿no? pues ahí está amigos no dejen de apoyar todo lo que es la gallística acuérdense que es la única forma de que el gobierno vea cuántos somos o sea la única forma dicen bueno lo prohibimos en Veracruz pues prohíbalo son 14 15 no es una una fuente de economía a la fregada bueno usted lo diría más fuerte porque usted se habla de los días pero por ejemplo en Coahuila lo mismo entonces que se vea que somos un chingo para que para que no haya este no haya pretexto ¿sale? eso es lo que queremos pues ahí está amigos este no dejen de de apoyar acuérdense de la marcha el 5 de septiembre a las 9 de la mañana en Guadalajara en el parque ¿qué es? ¿qué es? eh para que vean la memoria el parque rojo el 5 de septiembre a las 9 en Guadalajara pues ahí está nos vemos gracias a todos gracias a todos un abrazo a todos amigos saludos amigos saludos a mis hijos nos vemos el próximo jueves nos vemos el jueves ya se cortó